En este sentido, queremos hoy, 24 de octubre, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Poliomelitis, hablar de las experiencias, perspectivas y retos que se han dado con relación al tema a través de este panel, un espacio de encuentro que convoca a diferentes actores del sector público y privado. Este es un espacio liderado por la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, las Facultades de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Antioquia y el Club Rotario de la Ciudad. Antes de dar inicio, les invitamos a ponerse de pie para entonar los himnos de Colombia y Antioquia. ¡Gracias! 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 Nos acompañan en la mesa principal la doctora Blanca Isabel Restrepo, coordinadora del programa ampliado de denunciaciones de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. la doctora Rita Almanza Payares, líder del programa de la Unidad de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín el decano de la Facultad Nacional de Salud Pública, el profesor José Pablo Escobar Vasco y el doctor Luciano Vélez Arroyave, promotor del evento de conmemoración Día Mundial de Lucha contra la Poliomelitis invitamos en este momento al decano de la Facultad Nacional de Salud Pública, profesor José Pablo Escobar Vasco quien se dirigirá a ustedes con un especial saludo esta mañana Muy buenos días para todas y todos los que nos acompañan en este evento es un honor para la Facultad Nacional de Salud Pública ser anfitrión y promotor de esta importante celebración un especial saludo a los directivos del Club Rotario de Medellín quien han acompañado toda esta lucha por la eliminación y posterior erradicación de la poliomelitis a nivel mundial por supuesto a todos los líderes comunitarios, vacunadores, promotores de salud, familias, instituciones de salud pública instituciones académicas, instituciones académicas de investigación y a todos los actores sociales y políticos que han tenido que ver con este trabajo ya de cerca de siete décadas que se tiene a cabo en el mundo desde que se pudo disponer de las vacunas ya licenciadas esta es una enfermedad asociada directamente con las condiciones socioeconómicas de la población cuya transmisión tiene que ver con unas condiciones de vida de hacinamiento y de saneamiento básico transmitiéndose principalmente además del contacto directo a través de alimentos contaminados y agua no potable contaminada con materia fecal que es por donde el virus sale de los infectados y disemina la enfermedad esto lo menciono porque el esfuerzo que se ha hecho a nivel global es muy importante pero yo creo que habría otra pregunta para tener en cuenta en el panel al final del evento y es cuántos años hubiera tardado un esfuerzo de estos y las condiciones de vida y de acceso al derecho a la salud, de acceso a todos los derechos existieran a nivel global si hubiera más equidad social, más justicia social probablemente el esfuerzo hubiera dado sus logros mucho más pronto de los que está dando en este momento y es muy satisfactorio saber de que el mundo posiblemente en pocos años si las cosas continúan como van ya podrá anunciar oficialmente a través de la Organización Mundial de la Salud que esa iniciativa que empezó en 1988 de la lucha por la erradicación global de la enfermedad llegó a cumplirse sin embargo cuando una enfermedad avanza en la posibilidad de ser eliminada, erradicada sobre lo cual hay bastantes enfermedades hoy en día que a través de vacunas u otras intervenciones se puede lograr cada vez hay que hacer mayores esfuerzos desde todo punto de vista y sobre todo desde el punto de vista sanitario hay que tener un acceso verdadero, oportuno y adecuado y seguro a la salud en todas partes y a todos y hay que tener un sistema de vigilancia en salud pública, epidemiológico de investigación de campo, de capacidades de laboratorio, de salud pública funcionando muy bien para poder dar las debidas respuestas por supuesto todo el trabajo que hay que hacer para disponer oportunamente de las vacunas que hoy en día se compran en los países de la región a través del fondo estratégico que OPSOM se conformó con los países para facilitar la disponibilidad de las vacunas que están incluidas en el programa ampliado de inmunizaciones este evento debería ser cada año para celebrar los avances no solamente frente a la poliomielitis sino frente a las otras inmunopredibles sobre las cuales se trabaja porque necesitamos estar muy atentos a acompañar en todo sentido las posibilidades de unas mejores condiciones de vida para los habitantes sobre todo de las poblaciones más marginadas de nuestro planeta como médico cuando estuve trabajando a nivel rural me tocó ver el sufrimiento de lo que significa atender a un paciente con poliomielitis aguda paralítica en una vereda la más pobre de las pobres del municipio de Amalfi, El Barro y eso me quedó marcado en la historia como médico encontrar esa vivienda en una brigada de salud con un piso de barro, con una pieza prácticamente y con ese sufrimiento en la cara de su familia y del niño que todavía no se imaginaba siquiera que mundo le esperaba frente a las secuelas posteriores y dificultades de rehabilitación y los costos familiares y sociales que tiene cada caso de polio que afecte el sistema nervioso y muscular agradezco entonces muy especialmente a todos los organizadores a los profes, a la doctora Doraceli Incapié que es nuestra doctora en epidemiología que conjuntamente con el doctor Jesús Ochoa que se encuentra por allí atrás en el auditorio lideran todo este trabajo investigativo que ha avanzado mucho en el tema de la modelación para poder identificar la mejor forma de avanzar hacia una mayor efectividad en los programas de vacunación porque a nivel investigativo hay mucho que hacer y lo van a compartir también el profe Javier un gran virólogo que tuvimos la oportunidad los dos de trabajar en el laboratorio de salud pública de apartamental ya hace bastantes años ayudando a liderar la vigilancia entre otros de los problemas virales como esta enfermedad en este momento este evento se está difundiendo a través de la Asociación Colombiana de Salud Pública que nos escucha en este momento desde diferentes partes del país vía streaming y también por supuesto nos pueden estar escuchando de cualquier parte del mundo esperamos que el auditorio se vaya llenando un poco más saben ustedes que estamos en una coyuntura social difícil no solamente en nuestro país sino en la región y por supuesto en el mundo en particular en nuestro país por la defensa de la educación pública y de la educación pública superior porque a pesar de los logros que se tuvieron a final del año pasado con el gobierno nacional todavía no se han cumplido debidamente y hay algunos riesgos a raíz de la nueva aprobación de la ley de financiamiento que hizo la corte constitucional al gobierno y por eso hay movilizaciones ha habido movilizaciones toda esta semana y las hay hoy también y las habrá en los próximos días está programada una asamblea de estudiantes a las 9 de la mañana aquí en la facultad estudiantes de esta facultad no de toda la universidad generalmente son pequeñas asambleas las estudiantes son muy comprensivos después de que no se debe paralizar la actividad en lo posible mientras haya asambleas pues no haya actividades académicas pero algunos eventos que están programados con anterioridad siempre se respetan se protegen y se valoran porque están ligados completamente con la búsqueda de una de las mejores condiciones de vida para todos muchos éxitos entonces en este evento que será de gran aprendizaje para todos y sobre todo la idea es tratar de seguirlo haciendo anualmente hasta que logremos hacerlo ya como parte de la celebración de la erradicación global de la polio y para seguir pensando y fortaleciendo el trabajo que debemos intensificar para otros problemas de salud que se pueden prevenir hoy en día gracias a la disponibilidad de las vacunas que tenemos agradecemos a nuestro decano el profesor José Pablo Escobar Vasco y a continuación invitamos a dar un saludo al doctor Luciano Vélez Arroyave promotor de este evento de conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Poliomelitis buenos días un saludo muy afectuoso muy respetuoso para cada uno de los presentes en este momento incluido los de la camisa roja Jaime Vargas Ligia Julián William Carlos Humberto María Victoria y su distinguido esposo Luis Santiago y Carlos Alberto Naranjo un saludo a Vicky que también tiene la camisa mi hija es comunicadora social ayudó mucho a organizar la presentación que voy a tener ahora me ayudó muchísimo bueno un saludo muy especial a los a los presentes en la mesa al señor decano el doctor José Pablo Escobar Vasco y a los representantes de la Secretaría Departamental y de la Secretaría Municipal de Salud para mí es muy emocionante estar en este auditorio a los de la camisa roja les cuento que de aquí mismo en este auditorio así como está con esas mismas sillas del mismo color verde aquí hace 45 años me despedí de decano de esta facultad aquí estuve como profesor varios años fui decano de esta facultad doctor José Pablo usted no había nacido cuando eso me acuerdo mucho que me despedí muy emocionado me despedí porque me resultó un trabajo en el exterior y me fui muy emocionado de este mismo auditorio entonces volver a hablar aquí es bastante emocionante bueno este día mundial contra la polio se está celebrando en este momento en todo el mundo en Alemania hay gente con esta camiseta puesta en el Japón en Chile en Sudáfrica en Canadá en Rusia en todos los países del mundo se está celebrando el día mundial contra la polio y se decidió utilizar esta camiseta roja como especie de símbolo de la celebración y aquí en esta facultad decidimos hacer la celebración el Club Rotario Medellín decidió hacerla aquí y pedirle al señor decano y a la facultad a los profesores de la facultad que nos recibieran aquí para para hacer esta celebración y ellos muy queridos muy amablemente muy generosos inmediatamente apoyaron la idea y la verdad que la facultad doctor José Pablo ha trabajado fuertemente para esta celebración no hay más asistencia por lo que comentaba el señor decano hay una convocatoria para una protesta hoy de universitaria y muchos de los que estaban inscritos para este evento atendieron esa invitación esa convocatoria bueno creo que ah debo finalmente decir que el presidente del Club Rotario el doctor Carlos Alberto Avendaño Pérez tuvo un problema personal especial estaba listo planificado para venir a este evento nos pidió a nosotros los de camisa roja que lo representemos aquí pero él debería ser el que estuviera hablando aquí en este momento bueno muchísimas gracias a la facultad al señor decano a Claudia a la profesora Doraceli a todos los a todos los profesores que nos han ayudado tanto para esta celebración muchas gracias muchas gracias al doctor Luciano por su saludo y a continuación invitamos de la Secretaría de Salud de Medellín a la doctora Rita Almanza líder del programa unidad de epidemiología buenos días para todos un saludo muy especial a mis compañeros de la mesa principal al doctor Luciano Vélez Arroyal promotor de este especial evento al profesor José Pablo Escobar decano de la facultad a mi colega y compañera Blanca Isabel Restrepo de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia a todos los miembros del Club Rotario a los miembros de la academia a los demás invitados hoy conmemoramos un día muy especial y la Secretaría de Salud se hace presente la Subsecretaría de Salud Pública les manda una disculpa porque está atendiendo una situación del Ministerio de Salud en Bogotá y por eso nos encuentra aquí el día de hoy entonces me delega el honor de acompañarlos recordemos en 1988 que se firma esa iniciativa promovida por la Organización Panamericana de la Salud para ponernos a todos la tarea de manera conjunta de erradicar la poliomielitis en el mundo antes del año 2000 veíamos el año 2000 como nuestra meta final y sin embargo no lo hemos logrado todavía dos países del mundo tienen una circulación endémica del virus salvaje de polio Pakistán y Afganistán no subestimamos los esfuerzos que hacen los países sabemos que estas comunidades tienen situaciones culturales políticas y religiosas que han hecho muy difícil la labor de los vacunadores y de todos los profesionales que trabajan por la erradicación cuando se estableció esta iniciativa de erradicación mundial se reportaban en el mundo anualmente cerca de 350 mil casos de polio desde entonces el número de casos se ha reducido en un 99% eso nos debe motivar a seguir trabajando hasta 1987 los casos de polio en Colombia se venían presentando con picos a mitad del año recordemos que nuestro último caso del país se registró en Arjona en 1991 nosotros en Medellín este año registramos son 31 años de territorio libre de poliomielitis en la ciudad en esos 31 años hemos demostrado que no hay presencia de casos y que tampoco hay circulación viral eso se ha hecho con el esfuerzo de un montón de personas voy a pedirle las disculpas a todos los que han trabajado en polio Lucelena Maya Marta Alicia Echeverry Miriam Melguizo aquí está Orfilia Blanca Isabel pero yo quiero mencionar de manera especial a quien fue mi profesora mi compañera y le aprendí mucho de polio y creo que Antioquia le debe mucho la doctora la enfermera Lina María Vélez Londoño de la mano de Lina recorrimos todas las regiones de Antioquia enseñándole a médicos de la edad de ustedes que no vieron la poliomielitis que eso existía y que era importante trabajar por mantener ese logro que cuando Lina llamaba a las regionales la gente como que no le quería coger el teléfono y a Lina otra vez a preguntar perdón por la expresión por el popó ya está Lina detrás del popó de los pacientes pero luego fuimos aprendiendo de la mano de ella que era importante analizar esa materia fecal para demostrar que no había circulación viral en el territorio y de su mano también aprendimos que a las instituciones de salud no se les maneja de manera vertical o se les castiga se les acompaña y se relacionan de manera horizontal coqueteándole como ya nos decía a los médicos para que se enamoraran de este programa de esta bella iniciativa los programas de ampliado de inmunizaciones y de vigilancia epidemiológica han sido fundamentales para que nosotros hoy podamos conmemorar más de tres décadas sin circulación de virus en nuestra región pero eso significa un esfuerzo mayor enseñarle a las nuevas generaciones que la amenaza persiste que puede haber riesgo de importación y que no debemos bajar la guardia hasta lograr que los países que tienen circulación endémica puedan también erradicar hoy en día un noventa y nueve por ciento del mundo está libre de polio más de dieciocho millones de personas que no de no ser por este programa hubieran quedado paralizadas por la polio pueden caminar todavía si no se continúa esta misión estamos estimando cerca de doscientos mil casos nuevos cada año no nos podemos dar ese permiso en este momento se espera la participación de todos para esta fase de la erradicación de la polio para conseguirlo se necesita el compromiso de todos los países la voluntad política de las regiones los nuevos gobernantes que ahora llegan pero también los maestros pero también los profesionales de la salud los comunicadores las instituciones como el club rotario que hacen esfuerzos tan importantes como esto los padres de familia los cuidadores todos estamos llamados a trabajar en este programa la región de las américas es la primera en el mundo de eliminar el polio salvaje sin embargo hay riesgo si dejamos de vacunar este logro es crucial en el resultado del compromiso que tenemos todos los países con la vacunación y la vigilancia para cerrar la puerta a cualquier posibilidad de importación un 24 de octubre como hoy se conmemora mundialmente el día mundial de la lucha contra la polio y esta celebración debe ser especial pues marca ya 28 años sin polio en muchas regiones del mundo y lo vamos a ver entonces como una gran oportunidad para renovar estos votos de amor con el programa de erradicación por lo que Medellín hoy ratifica ese compromiso y se une a la iniciativa mundial para la erradicación de la polio y los invita a todos a seguirse vinculando como lo han hecho hasta ahora sin demeritar los esfuerzos aportando esfuerzos aportando recursos enamorando las nuevas generaciones como nos decía Lina siguiendo hablando del tema comprometiendo a los nuevos gobernantes y sobre todo fortaleciendo nuestros programas de vacunación y de vigilancia en todos los territorios sean ustedes bienvenidos a este evento y entonces les dejamos abierta la invitación y la felicitación a los organizadores para que sigamos manteniendo eventos de este nivel que permiten motivar a todas las generaciones y ratificar ese compromiso muchas gracias agradecemos a la doctora Almanza por su intervención y en este momento invitamos de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia a la doctora Blanca Isabel Restripo un cordial saludo para todos mil gracias por estar aquí presentes estamos presentes porque muy seguramente cada uno de nosotros recibió muchas goticas de polio estamos cuerdos porque hemos recibido las otras vacunas los organizadores del evento han hecho un esfuerzo inmenso porque realmente todos conozcamos los logros que más adelante vamos a ver que los disfrutemos que realmente podamos continuar no solamente con esta enfermedad sino con muchas otras que ya vamos dando pasos grandes para terminarlas en todo el universo es súper importante que cada uno no solamente tenga hoy el conocimiento de lo que puede llevar de la parte académica de la historia sino que además lo podamos compartir porque esta historia puede que muy poquito la repitamos entonces que podamos llevarla tenerla presente que no la olvidemos porque de estas vivencias así como de la erradicación de la viruela es que podemos sacar unos frutos más adelante gracias a todos por estar no olvidemos que la parte académica es un asunto que tiene que estar todos los días avanzando que mientras más lo cosechemos más frutos vamos a recoger muy seguramente quienes escuchen ahora más tarde vamos a poder recoger los frutos que tenemos todas las estrategias que hemos hecho de vacunación ninguna se puede demeritar cada una ha aportado su granito de arena y muy seguramente sus padres sus familiares que han acudido a cada uno de esos lugares de vacunación deben sentirse muy orgullosos porque esas goticas de vida que han tenido les han podido garantizar que estemos hoy viviendo lo que estamos viviendo hay también muchas gratas noticias esperamos conocerlas mucho más tarde y bienvenidos todos un agradecimiento especial a la doctora Blanca Isabel en la parte externa del auditorio contamos con un punto de café si lo desean le recordamos que en el panel cada uno de los invitados o ponentes tendrán 30 minutos y hay unas paleticas de tiempo que se les irá sacando cuando falten 5 y 1 minuto como parte de la agenda se abordarán temas como la enfermedad su erradicación la vigilancia la vacunación y finalmente las perspectivas y retos de la poliomielitis es importante destacar que las vacunas contra la polio fueron licenciadas a finales de los años 50 y en Colombia se incluyó la vacunación contra la polio desde el inicio del programa ampliado de inmunizaciones en 1974 la vacunación de cada niño y el monitoreo continuo de la presencia de casos y de la circulación del virus de la polio ha permitido avanzar en su erradicación sin embargo la transmisión del virus de la polio se sigue presentando en países como Afganistán y Pakistán en este sentido necesitamos asegurar que todos los esfuerzos se sostengan conocer las experiencias que han posibilitado estos logros y explorar nuevas miradas para evitar la enfermedad buscando que ninguna persona en el mundo sufra de parálisis permanente en la poliomelitis según la agenda planteada invitamos ahora al profesor Francisco Javier Díaz él es médico doctor en virología de la Universidad del Estado de Colorado especializa en microbiología y parasitología médica de la Universidad Pontificia Bolivariano es profesor del grupo de inmunovirología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y él nos hablará de la poliomelitis como enfermedad bienvenido doctor sí, gracias ¿cuál es? buenos días para todos gracias por la invitación a participar en este evento tengo que empezar por confesar que siento un poquito de pudor de estar ocupando este lugar que debía estar a cargo de una persona que haya tenido experiencia en el tratamiento de los pacientes con polio y realmente tratamos de conseguir a alguien que realmente tuviera la experiencia pero desafortunadamente en cierto sentido o afortunadamente en cierto otro la ausencia de casos recientes de polio en los últimos 25 o 30 años en Colombia hace que todos aquellos médicos que fueron expertos en el manejo de esta enfermedad o ya están muertos o se han retirado de la práctica y por esta razón pues yo acepté asumir este compromiso de hablarles un poco de los aspectos clínicos y biológicos de la enfermedad para la cual pues se desarrolló todo este programa de la erradicación de la poliomelitis una nota histórica muy breve siempre que se habla de poliomelitis y de la historia la primera imagen que viene es la de esta estela egipcia de hace desde 13 siglos antes de Cristo donde se ve claramente a un personaje aparentemente un sacerdote que está llevando aquí alguna ofrenda pero que claramente tiene un miembro inferior más corto que el otro además más delgado o sea está atrofiado con el pie caído esto se ha pensado siempre que es la evidencia más antigua de que la poliomelitis es una enfermedad que ha estado con el hombre durante muchos años sin embargo la verdad es que a pesar de ese testimonio tan hermoso no tenemos referencias en la literatura médica de la poliomelitis hasta el siglo 19 cuando se empiezan a presentar casos esporádicos y ya hacia finales de ese siglo 19 las primeras epidemias de la poliomelitis paradójicamente en los países más desarrollados como los de Europa y Norteamérica y de hecho solamente en el año 1890 aparece la primera descripción completa e integral digamos de la enfermedad por este señor Medan de hecho la poliomelitis también se llama enfermedad de Heine Medan en el año 1908 estos investigadores austriacos lograron demostrar que la gente de la poliomelitis se puede transmitir por una gente que pasa los filtros lo que en ese momento se llamaba un virus filtrable hoy llamamos simplemente virus que fue un año sin duda muy importante que ocurrió en esos años en los que la situación de la poliomelitis venía en un incremento tremendo principalmente como ya dije en los países más desarrollados ustedes ven aquí la situación en los Estados Unidos a mediados del siglo pasado se presentaban en los años más críticos hasta 50.000 casos de polioparalítica lo cual pues generó pues obviamente un impacto tremendo en la salud pública y en los medios y en la población y aquí pues para recordar el paciente más famoso de la poliomelitis que se infectó más o menos por estos lados el presidente Frank Sindelano Roosevelt un hecho fundamental y que parte en dos de la historia de la poliomelitis es el descubrimiento de estos investigadores Ender Welles y Robbins de un medio para aislar el vidrio de la polio en cultivo celular ellos recibieron el premio Nobel por este descubrimiento que cambió completamente la historia de la virología y la historia de la poliomelitis a partir de este descubrimiento se pudo hacer todos los desarrollos científicos que voy a mencionar brevemente en las diapositivas siguientes lo primero tiene que ver con el agente propiamente dicho entonces virus de la polio es un virus del grupo de los enterovirus tiene dos propiedades importantes de mencionar el genoma que es de tipo RNA y no DNA como otros agentes lo cual le da su propiedad de ser un virus altamente variable con una alta tasa de mutación y recombinación y el segundo aspecto importante es el ser un virus desnudo o sea no tener una envoltura aquí de tipo similar a la de la célula lo cual le da su tremenda resistencia a las condiciones ambientales adversas este virus puede persistir en las aguas del cantarillado por semanas puede ser resistente a condiciones que normalmente inactivan otros agentes como la desecación temperatura relativamente alta la acididad del medio etcétera daban una unidad específica para cada uno de ellos que era de larga duración pero no daba protección contra los otros dos y ese es uno de los puntos fundamentales a tener presente en todos estos programas de control y erradicación un punto así afortunado es que este virus no tiene hospederos naturales animales solamente el ser humano y eso también es otro punto importante para tener en cuenta algo sobre la patogénesis de la enfermedad o sea como se desarrolla desde el comienzo de la infección hasta el final este virus tiene una doble forma de transmisión por vía oral o enterofecal y por vía respiratoria y esto pues también es uno de los puntos que complica el control el virus entra inicialmente se multiplica acá en las amígdalas y en una parte del intestino delgado que se llaman las placas de pellia que son es un componente del sistema de defensa del tracto digestivo y ahí pasa los nódulos linfáticos y enseguida a la sangre a partir de la cual se puede diseminar a todos los órganos de lo que llamamos el sistema retículo endotelial que son el vaso el hígado el timo la medulaosa y otros allí nuevamente se puede multiplicar o ahí puede parar la enfermedad a veces llega no más a este punto 5 pero otras veces a partir de estos órganos se amplifica la circulación del virus en la sangre y a partir de allí puede invadir el sistema nervioso central en particular en el caso de polio esta parte de la médula espinal que llamamos las astas anteriores de la médula donde va a tener su principal efecto patológico el virus se va a decretar por la vía fecal durante varias semanas también por un tiempo más corto por vía respiratoria pero pues un tiempo de todas maneras es considerable y también dificulta el control de la enfermedad entonces aquí está el punto donde el virus ejerce su principal daño este es un corte histológico de una médula ósea de algún paciente que murió de polio ustedes ven que aquí hay como una zona blanca se produce por la muerte de las células de esa hasta anterior que es la que tienen las células los neurones que se encargan de la motricidad aquí vemos una de esas células motoras y aquí vemos otra célula que ha sido invadida por glóbulos blancos que tratan de destruir la misma célula para controlar la infección y este daño pues es el que lleva a todas las consecuencias más importantes de la enfermedad la enfermedad tiene básicamente dos fases lo que llaman la enfermedad menor que ocurre pues unos 5 días después del contagio y luego viene la parte más crítica que le llamamos la enfermedad mayor como ustedes pueden ver no todas las personas que sufren la enfermedad presentan las dos fases de enfermedad menor y enfermedad mayor de hecho la enfermedad mayor con o sin la presencia de la enfermedad menor solo ocurre en el 1 a 2% de las personas que se infectan por estos virus un 4 o 8% solamente tiene la parte inicial la enfermedad menor y la gran mayoría de las personas que se infectan no tienen ningún síntoma de la enfermedad y esto es otra cosa pues que por un lado es favorable porque atenúa un poco los efectos graves de esta enfermedad pero por otro lado dificulta todo lo que es la vigilancia y los cercos epidemiológicos que se pueden establecer para la enfermedad brevemente la descripción de la enfermedad menor fiebre dolor de cabeza pérdida del apetito dolor de garganta náuseas dolor abdominal eso dura 2 o 3 días se autolimita en la mayoría de los casos se autolimita pero bueno cuando se autolimita pues cuando se presenta si se autolimita hablamos de que es una forma que llamamos abortiva o sea una poliomielitis abortiva que suma entre el 4 y el 8% del total de las infecciones pero un porcentaje aún menor progresa a lo que llamamos la poliomielitis propiamente dicha digamos la forma neurológica que tiene su vez dos variantes la no paralítica y la paralítica que se diferencian acá la no paralítica se caracteriza por la reaparición de la fiebre y el dolor de cabeza y otros signos generales y lo que llamamos los signos menígeos la gente se pone ties en la nuca y eso indica que el virus está en las meníges en estas membranas pues que envuelven el cerebro causando un problema y a partir de ahí se empieza a presentar en los casos más severos la forma paralítica que inicia con síntomas de dolores en los músculos dolores en la piel o sensaciones extrañas en la piel espasmos musculares posteriormente debilidad muscular y finalmente las parálisis que van a ser el punto crítico de la enfermedad las parálisis en la poliomielitis tienen unas particularidades que le permiten a uno sospecharla y diferenciarla de otras formas de parálisis clásicamente es una parálisis flácida con pérdida de los reflejos tendinosos con atrofia como podemos ver acá y que compromete uno o varios grupos musculares este sería un caso que tenía compromisos múltiples característicamente ese compromiso es asimétrico puede estar en una pierna y otra pierna no o en una pierna y un brazo de diferentes lados etcétera etcétera compromete más los músculos más proximales y prefiere los miembros inferiores a los miembros superiores y existe una forma muy crítica de la enfermedad la más grave en la cual se comprometen los músculos que tienen que ver con la función respiratoria y que es aquella forma que llamamos poliobulvar que es la que compromete pues la vida del paciente se llama poliobulvar porque compromete aquí el bulbo raquídeo y también otras estructuras de lo que llamamos el tallo cerebral la protuberancia el mesencefalo y el cerebelo y estos signos de esta forma más grave son lentitud en la respiración respiración irregular o apnea o suspensión pues de la función respiratoria que obviamente va a llevar a una falla respiratoria y la muerte también trastornos del control de la temperatura trastornos en la deglución la persona no puede tragarse que le acumulan la saliva en la boca tiene cambios en la voz digamos que esto es lo menor lo más grave es que puede tener pues una falla respiratoria y finalmente la muerte para eso fue que se inventó este famoso aparato el pulmón de acero que pretendía que introduciendo en una de estas cápsulas metálicas con control de la presión atmosférica poder mantener la función respiratoria y sobrevivir la vida pues del paciente en particular de los niños los niños que sufrían esta forma grave de polio vulvar y esta fotografía que es muy famosa y muy dramática muestra el tamaño de lo que fue las epidemias en los Estados Unidos durante la década de los 40 y los 50 ustedes imaginan en un solo hospital cuantos niños hay acá con polio vulvar metidos en unos aparatos ya pueden imaginarse como sería el problema en dimensiones digamos de todo el país bueno tenemos que la infección puede dar un cuadro clínico leve llamamos polio vertu un cuadro grave o puede ser completamente sintomático qué factores influyen para que la enfermedad curse de una u otra forma no todas las preguntas no todas las respuestas para esta pregunta están listas pero hay algunos factores que más no se conocen el serotipo 1 es más más severo más asociado a la forma grave que los 2 y 3 la edad al momento de la infección es un factor clave cuando la infección ocurre en el primer año de vida normalmente ocurre en forma sintomática pero cuando ocurre un poco después en la edad digamos escolar o en la adolescencia o en la adultez tiende a comportarse en una forma más grave esta es la explicación por la cual la forma epidémica de la enfermedad emergió en los países que tenían mejores servicios públicos en los cuales la primera infección tendría a ocurrir más tardíamente y por eso paradójicamente en ellos fue donde impactó más la poliomielitis otros factores de riesgo el embarazo el ejercicio que se realiza en los días previos a la fase crítica o de enfermedad mayor inyecciones previas porque la enfermedad tiende a atacar más los músculos donde anteriormente se habían aplicado pues inyecciones el haber perdido haber sido operado las amígdalas que era un factor de riesgo por la forma grave y cualquier problema de tipo inmunológico especialmente los que afectan la inmunidad moral o sea la inmunidad dependiente de anticuerpos las secuelas pues todas las hemos visto en fotos y algunos las habremos visto también por ahí en personas que todavía están vivas en primer lugar pues la parálisis permanente de cualquiera de los miembros deformidad contracturas acortamiento de los miembros inferiores o superiores atrofia de estos mismos miembros y en resumen sumando todo lo anterior pues una discapacidad funcional que puede ir de moderada a grave esta es una aproximación redondeando números de cuál era el enlace final de la poliomielitis paralítica un 30% de las personas infectadas o con la forma grave lograban recuperarse otro 30% quedaba con parálisis de grupos musculares digamos que limitados otro 30% parálisis grave con discapacidad severa y alrededor de un 10% muerte por la forma grave o poliovulvar también existe otra complicación de la enfermedad que ocurre en un porcentaje alto de los casos pero muchos años después de la enfermedad aguda lo que llama el síndrome de posfolio en personas que tuvieron una recuperación total o parcial reaparecen algunos síntomas como debilidad dolor en el miembro o en la parte afectada y una atrofia progresiva de ese miembro afectado esta es una forma muy diferente porque transcurre en forma lenta generalmente compromete los mismos grupos musculares que habían sido afectados inicialmente y la causa o el mecanismo por el cual ocurre todavía no se conoce muy bien el diagnóstico laboratorio de la infección por los virus de la polio se establece o bien por el aislamiento cultivo del virus que lo ilustramos acá que se obtiene a partir de la materia fecal o de las secreciones farígeas este método es el más importante y es el que ha sido la base de todos los programas de control permite diferenciar el serotipo infectante y permite diferenciar si la poliomielite fue causada por un virus silvestre o por un virus de la vacuna que es un problema que vamos a hablar ahora la otra forma es la detección de anticuerpos que no es tan efectiva pero permite por lo menos diagnosticar la infección y también diagnosticar si una persona es inmune o es susceptible a la enfermedad voy a hacer una pequeña introducción al desarrollo de las vacunas para polio porque este tema va a ser tratado también en las diferentes diapositivas pero voy a referirme más que todo a los aspectos digamos virológicos del asunto la primera vacuna que se dispuso para la poliomielitis es la famosa vacuna IPD o vacuna SALT desarrollada por este científico que es una vacuna en la cual los virus están inactivados con formalina se administra de forma inyectable tiene los tres virus de la polio definitivamente protege contra la enfermedad con una eficacia de la forma original entre el 80 y el 90% actualmente hay una vacuna pues IPV mejorada que tiene una eficacia probablemente mucho mayor sin duda pues fue un gran avance de hecho pues a este científico lo nombraron como el hombre del año yo no sé por qué nunca le dieron el premio nobel pero de todas maneras se hizo muy famoso murió hace poco la la vacuna IPV o inyectable genera una protección contra la enfermedad pero no contra la infección o sea una persona que estaba vacunada con esta vacuna no le va a dar la poliomielitis pero puede infectarse por el virus y excretar el virus en la materia feca pocos años después esto salió en el año 1955 pocos años después salió la competencia la vacuna oral o también conocida como vacuna OPV o vacuna Sabin esta desarrollada pues por el doctor Sabin y también por otros investigadores es una vacuna atenuada el virus después de cultivarse mucho tiempo en esas células pierde su virulencia también se administraba en la forma trivalente o sea con los tres serotipos con una eficacia que no fue fácil de evaluar porque cuando ya surgió ya la mayoría de los niños en los países donde se desarrolló estaban inmunizados pero en algunas partes hablan de eficacias entre el 82 y el 98% genera anticuerpos en la gran mayoría de los niños cuando han recibido las tres dosis y produce algo que no producía la vacuna inyectable una inmunidad en las mucosas o sea en el tracto digestivo que le permite neutralizar al virus desde el momento de que él entra entonces este no va solamente a proteger contra la enfermedad sino también contra la infección tiene otro efecto que es que esos virus que vienen en la vacuna que están las goticas que está administrando aquí el doctor Sabin están vivos se multiplican en el intestino y se excretan en la materia fecal como forma infecciosa lo cual hace que los contactos de la persona vacunada también generen una infección y una inmunidad esta propiedad fue considerada como muy ventajosa y por eso esta vacuna desplazó en esos años 60 a la vacuna inyectable sin embargo no todo es deseable con respecto a esa a esa transmisión del virus vacunal porque el virus vacunal difiere del virus silvestre o salvaje en muy pequeño en muy pequeño porcentaje y puede revertir a la forma virulenta o sea un virus que es atenuado puede volver a ser otra vez digamos patógeno esto genera lo que llamamos la poliomielitis asociada a la vacuna PPAD que es uno de los problemas importantes a considerar en el control de la enfermedad vemos aquí la descripción de la poliomielitis paralítica asociada a la vacuna es una enfermedad que no se diferencian clínicamente de la poliomielitis digamos que natural ocurre con una frecuencia muy baja un caso por cada dos a tres millones de dos aplicadas o mirado ya pues en forma digamos epidemiológica la incidencia es alrededor de cuatro por millón de nacidos vivos por año que es una incidencia muy baja estos son datos de los Estados Unidos es posible que en otros países la incidencia sea un poco mayor la mitad de los casos asociados a la vacuna ocurren en el propio individuo vacunado pero la otra mitad en los contactos por ejemplo en los hermanos o los convivientes de la persona que recibió la vacuna generalmente ocurre con la primera dosis ya en la segunda tercera dosis el riesgo es mucho menor y es más frecuente en personas que tienen problemas en el sistema inmune concretamente personas que no producen anticuerpos en forma apropiada hay otro problema relacionado al de la polio asociado a la vacuna que es la circulación de virus de tipo polio que son derivados de la vacuna poliovirus circulantes derivados de la vacuna son virus que se originaron en las cepas vacunales en las cepas de la vacuna Saving o OPV difieren el virus original de la vacuna hasta en el 1% del genoma o sea que han cambiado más incluso del cambio que se hizo para atenuar el virus usualmente no circulan en la población sino por unos pocos meses pero en poblaciones con coberturas bajas pueden persistir indefinidamente circulando de una persona a otra y esos virus incluso no solamente van mutando y ganando propiedades nuevas sino que pueden mezclarse con otros virus del grupo de los enterovirus formar virus recombinantes que también pueden ser más virulentos y producir una enfermedad idéntica a la poli entonces tienen un fenotipo virulento y son realmente pues una de las dificultades que tenemos con la erradicación de la poliomielitis ya resumiendo de las últimas diapositivas una comparación entre las dos vacunas la vacuna inyectable con la forma actual pues que ya está mejorada da una respuesta de anticuerpos en el 100% de las personas o muy cercano al 100% la OPV un poco menos esta es inyectable y esta es oral el ser oral no solamente la hace más aceptable a los receptores sino que facilita tremendamente todos los aspectos logísticos de la administración esta protege contra la enfermedad esta protege contra la infección y la enfermedad el no proteger contra la infección la vacuna inyectable no genera inmunidad en los contactos pero como punto ventajoso no genera los casos de la poliomielitis paralítica asociada a la vacuna que ocurre infrecuentemente pero en algunos casos con la forma oral de la vacuna esta se puede aplicar en cualquier tipo de personas no tiene contraindicación incluso en personas con inmunodeficiencias severas en cambio que en principio están contraindicada en personas con inmunodeficiencia lo cual siempre es fácil de determinar sobre todo en el momento en el que se aplica la vacuna en los primeros meses de vida esta no genera los virus circulantes que acabé de hablar y esta si puede generar esos virus circulantes que tienen mutaciones que pueden recombinar que pueden persistir por largo tiempo en la población entonces ahí voy a parar mi presentación voy a dejar como último punto esta pregunta abierta ¿cómo se utilizan esas vacunas para la erradicación? y este es el tema de las charlas que viene entonces no lo voy a resolver yo lo voy a dejar así como digamos el toro en el tercio para que el doctor Luciano Vélez en la siguiente charla nos hable de la erradicación de la polio el uso de las vacunas de polio no es más por el momento entiendo que las preguntas se van a hacer al final de la sesión de todas las sesiones entonces por el momento pues no puedo tomar preguntas pero con mucho gusto posteriormente la tomaré agradecemos al profesor Francisco Javier Díaz por su intervención y a continuación invitamos al doctor Luciano Vélez médico y asociado del Club Rotario de Medellín fue presidente de los comités de polio del Distrito Rotario del Club Rotario de Medellín varios años así mismo presidente del Comité Nacional Polio Plus de Colombia entre los años 2000 y 2003 asesor para evaluar los programas de erradicación de la polio en México Guatemala Honduras Venezuela Ecuador Perú Argentina y la India miembro del Comité Mundial de Coordinación de Rotary y OMS para la polio miembro internacional Polio Plus Tax Force de Rotary Internacional entre otros cargos fue el último director de la Escuela Nacional de Salud Pública contribuyendo a la creación posterior de la OI Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia en donde están ustedes hoy presentes invitamos entonces al doctor Luciano ¿Se tiene la presentación aquí? ¿Esta agüita está...? Sí, el indicadorcito ¿Este? Permítame, le ubico la presentación ¿De dónde? ¿Cuál es? que lo que dice es Luciano Ahí está Y aquí el rojito es el apuntador Y yo lo voy pasando Bueno, pásalo ¿Señor, señor? Sí, le ubico la presentación ¿Señor? Gracias Ese video que pasó tiene sonido interesante, pero podemos seguir avanzando tal vez. Al doctor Francisco, muchas gracias por su excelente presentación para iniciar esta sesión de polio. Veamos esta noticia. Hace casi 80 años, el colombiano, el 23 de febrero de 1940, la mayoría de ustedes no hayan nacido, yo ya había nacido. Parálisis infantil. Noticia del colombiano. La parálisis infantil, uno de los azotes más terribles de la humanidad, acaba de hacer su aparición en Colombia por el Cauca y el Valle. El pánico se ha producido en todo el país y el gobierno nacional acordó drásticas medidas. En las ciudades afectadas se implementa un reglamento de desinfección popular, de cumplimiento forzoso en colegios, talleres y fábricas. La misma noticia del 23 de febrero. Ola de pavor se acude a Cali. La epidemia de parálisis infantil en Cali continúa tomando caracteres de mayor gravedad al comprobarse 22 casos. Las escuelas están quedando solas y las familias huyen al campo con sus pequeños hijos. Se formaron cordones sanitarios en las estaciones ferroviarias y carreteras de Palmira y se estableció cuarentena para los viajeros que lleguen desde el Valle a otras ciudades. O sea, miren la noticia, el pánico que esto causaba cuando se presentaban casos de polio. En Nueva York también, en 1916, Nueva York se quedó, la ciudad se quedó sola. Los... hubo 27.000 casos, 9.000 muertos. Un saludo al doctor Germán González. Lo veo aquí sentado, otro decano de esta facultad, hace unos 7, 8, 10 años. En 1985, quedaban paralíticos mil niños por día a causa de la polio. Entonces, Rotary International se fijó una meta, erradicar la polio del mundo. Tras inmunizar a 2.000 millones de niños, estamos a punto de alcanzar esa meta. La erradicación mundial de la polio. Eso es la humanidad en marcha. Eso es Rotary. Una invitación del Club Rotario de Villa del... Muy bien, la siguiente. Bueno, en el mundo, en el año 52, hubo 558.000 casos, 1.528 niños paralíticos por día. Y en América Latina, entre el 50 y el 60, antes de disponer de la vacuna, se presentaban 100.000 casos por año. De los cuales, en Colombia, eran 3.000, de esos 100.000. Y después del 60, cuando ya tuvimos la vacuna, se empezó a vacunar, se redujo la incidencia de 150 a 200 casos anuales en Colombia. Me acuerdo que en 1981 hubo una epidemia, personalmente me tocó trabajar en ella, en un servicio de vacunaciones que dirigía en la clínica Soma, que atendía a una persona, una enfermera, tuvimos que poner 5 personas a vacunar, las filas bajaban hasta la playa y una cuadra, cuadra y media, la gente buscando la vacuna. ¿Y cuál era la defensa antes de las vacunas? La defensa que había contra la polio. Ninguna. Los pulmones de acero, donde metían a los niños ahí hasta que se morían, como explicó el doctor Francisco Díaz. Entonces, hacían marchas de monedas para comprar más pulmones de acero, donde metían a los niños hasta que se murieran ahí. Y aparatos ortopédicos. No había nada que hacer hasta que aparecieron las vacunas. El doctor Seybin, y el de la oral, y el doctor Sol, como explicó el doctor Díaz. Ahí estamos, el anterior. Tuve el gusto y el placer de charlar con el doctor Sol, estamos ahí con algunos amigos de Cuba, de Argentina, de Venezuela, en una reunión en Washington, en el 82, y charlar con el doctor Seybin también. Tuve oportunidad de charlar más o menos media hora con él en ese congreso. Fue un gusto y un honor grande con esos personajes. El doctor Seybin ahí estaba recién casado. Ahí tenía 70 y algo de años. Ya se había casado el doctor Francisco por tercera vez. Estaba recién venido de Brasil, donde estuvo el asesor de polio. Él había tenido una primera esposa que murió. Una segunda de la que se divorció. Y lo nombraron asesor en Brasil, un año por ahí antes de esta reunión. Y allá se casó con una carioca de 25 años. Tenía 72, 33 años en ese momento. Bueno, la siguiente. Por esa época, en la década de los años 70, ocurrieron varias cosas. La una fue la aprobación de la OMS, del programa PAI, contra tuberculosis, con la vacuna BSG, contra polio, tétanos, dipteria, toserina y sarampión. Y en esa década del 70, ocurrió también el último caso de viruela. Ali Moalín, un habitante de Somalia, fue el último caso de viruela. La viruela en el siglo XVIII, 1700 y algo, causó 60 millones de muertes en Europa. Las varias epidemias que hubo en ese siglo. En 1989, se declaró erradicada. La siguiente. Entonces, después de erradicada la viruela, hay un médico que se llama John Siever. Ahora vamos a ver una foto, creo, de él. Hay un médico que se llama John Siever. En esa época, después de que erradicó la viruela, era el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles del Instituto Nacional de Salud en Bethesda, en Washington, en Estados Unidos. Y él empezó a hablar, era rotario, había pertenecido a un club rotario en Washington, y había sido gobernador rotario, John Siever. Un hombre muy importante. Empezó a hablarle al presidente mundial de Rotary, de ese año, Clemen Rinouf, a McCarthy, que fue otro presidente. Este McCarthy era rector de una universidad, 16 años. Le dieron permiso dos años para ejercer la presidencia mundial de Rotary. Y fue el coordinador de la campaña, el gerente de la campaña nacional de Nixon para la presidencia. Y después fue presidente mundial de Rotary. También apoyó mucho el programa de la idea de que Rotary se dedicara a vacunar y a erradicar la polio. Y el que más influyó fue Carlos Canseco, un médico de Monterrey, de México. Fue presidente mundial de Rotary en 1985. Él contrató al doctor Sabin y al director del CDC, de los Centros para las Gimbales Comunicables de Atlanta, en Estados Unidos, Alan Hinman, en ese momento. Y ellos con otras personas se reunieron por petición de Carlos Canseco y produjeron un documento que se llamó el programa expandido para erradicar la polio y mielitis en el mundo. Y dijeron que iba a costar 120 millones. Porque la erradicación de la viruela costó 300 millones. Y la vacuna de la viruela vale muchísimo más que lo que valía la dosis de polio, que apenas valía 2 centavos de dólar. Y la de la viruela valía como 19 centavos. Entonces, él dijo, bueno, pues, si la otra costó 300 millones, con 120 millones erradicamos la polio. Era muy bueno para inventar vacunas del doctor Sabin, pero para manejar la platica, cero. Porque ya han más cerca de 2 mil millones que ha gastado Rotary en esto. Y todavía tenemos casos de polio en Afganistán y en Pakistán, como ya se dijo. Entonces, dijeron que 120 millones y nos asignaron a todos los clubes rotarios del mundo una cuota. Pero muchos clubes dieron más de la cuota. Se recogió más del doble, 247 millones. La estrategia que recomendó este comité de Sabin y Alan Hinman fue de seguir vacunando diariamente a través de los centros de vacunación de los hospitales, manejado por la Secretaría de Salud de todo el mundo, las departamentales, las locales, las municipales. Hacer jornadas nacionales de vacunación, en lo que ayudamos mucho los rotarios en todo el mundo en esta parte. Y hacer las operaciones barrios para vacunar donde había muchos casos, veredas, barrios, ciudades donde había la incidencia estaba muy alta o la cobertura de vacunación muy bajita. Y mejorar la vigilancia que venían haciendo las secretarías, mejorar pues el registro, el diagnóstico y el registro de los casos. La siguiente. Entonces, Rotary ya en el 85 había empezado a recoger dinero y a donar dinero, a donar vacunas a los distintos países, pero la OMS apoyó ese programa en el 88, como también lo dijo la representante del municipio ahora, en sus palabras introductorias. La OMS, con la ayuda de UNICEF, de Rotary, de los centros del CDC de Atlanta y ya entró Bill Gates. Melinda y Bill Gates entraron a ayudar con fondos también. Y muy importante, los gobiernos, los ministerios de salud de todos los países, muy importante. La vacuna oral tipo Saving fue la seleccionada para la erradicación mundial de la polio. Resultados. A ver, en Colombia, de esos 220 millones nos asignaron 226 mil dólares, recogimos 230 mil. Y la Fundación Rotary mandó a Colombia 3 millones 300 mil dólares, que eran 165 millones de dosis de polio, suficientes para vacunar a todos los niños colombianos, desde el 85 hasta el 91. Durante 5 o 6 años, todos los menores de 5 años. 165 millones de dosis. Valían dos centavos cada dosis. Los 3 millones 300 multiplicados ahí por los dos centavos da la cantidad. En el 85, aquí en Colombia, el ministro Rafael de Subiría, gobierno de Elisario de Tancur. El 15 de marzo, tuvo una visita del presidente mundial de Rotary. Y el presidente le ofreció esta ayuda de las 165 millones de dosis de polio. El 28 de marzo, yo tengo la carta, la guardo en mi archivo personal, una copia de la carta del ministro, aceptando la ayuda de Rotary Internacional de las 165 millones de dosis. Los Rotary empezaron a ayudar aquí en Colombia. Esto es en Pasto. Un desfile de carrozas la víspera de una jornada nacional de vacunación, que eran tres. Generalmente en septiembre, octubre y noviembre, tres jornadas nacionales. Se vacunaba en los atrios de las iglesias, en los parques, en las canchas de deportes, en las escuelas y obviamente en los hospitales y en los centros de salud. Este es un carro y un rotario en Vigado. Se pasaba la semana antes de las jornadas, invitando a la población, repartiendo volantes. Esas jornadas eran como unas elecciones, con pasacalles, con volantes, con publicidad radial y por televisión y se conseguían unas coberturas del 100% prácticamente de vacunación en esas jornadas. Entonces, con ese trabajo y el trabajo diario de la Secretaría de Salud, la vacunación de área, la operación El Barrido, empezó en el 85 y en el 89 en Colombia, de 100 a 200 casos, apenas en el 89 hubo 5 casos de polio. Dos en Antioquia, tipo 3, uno en La Guajira, uno en Risaralda, uno en Arauca. En el 90 apenas hubo un solo caso en Colombia y en el 91, como dijo el doctor Díaz, el último caso en Arjona, Bolívar. Este juez se llama Diego II Garcés, una foto muy mala, Marina y yo, mi señora, fuimos a tomarle una foto a Arjona al último caso y nos dijeron que no fuéramos, que esa vereda donde el video estaba tomada por las FARC, por la guerrilla, que allá se pondrían muy contentos si íbamos, pero que nos dejaban allá, en esa vereda. Entonces nos dio miedo ir, pero el inspector de saneamiento, el promotor de saneamiento, nos prometió conseguir una foto. Al año volvimos y nos tenía esta foto. Había una camarita muy mala seguramente. La siguiente. En esas jornadas y en esa época, la prensa le dio gran despliegue a todo este trabajo. Aquí el colombiano informando de una jornada, todos contra la polio. Aquí ya en el último caso, en el 91. Y en el 94, el colombiano celebraba con gran noticia la erradicación de la polio en el continente americano. Bueno, allá está un editorial del tiempo hablando de ese programa de la polio y aquí menciona a Rotary International como gran colaborador de la erradicación de la polio en Colombia. La siguiente. El ministro de Salud, Juan Luis Londoño, ministro de Gaviria en esa época, en el año 93 le hizo un reconocimiento a Rotary, nos invitaron a recibirlo al ministerio. Y Alejandro Gaviria, hace como año y medio, a unos dirigentes rotarios de OJ, les hizo otro reconocimiento por la contribución de Rotary a la erradicación de la polio en Colombia. La siguiente. En el mundo, en el continente americano, el último caso ocurrió en Perú. Este muchachito se llama Fermín Tenorio, fue el último caso en Junín, Perú. Y tres años después, una comisión presidida por el profesor Frederick Robbins, que fue el premio Nobel ese que mencionó Francisco, que desarrolló un método para cultivar el virus, lo cual facilitó la producción de la vacuna. Entonces, esa comisión en el 94 certificó la declaración de erradicación de la polio en el continente americano. La siguiente. En el Pacífico Occidental, una región muy importante de la OMS, a la cual pertenece China, Mongolia, Australia, Japón, varios países de ese sector, fue declarada erradicada en el año 2000, después de América. Nosotros nos adelantamos a todas las regiones del mundo, América y América Latina en la erradicación. En Europa se declaró erradicada en el 2002, se demoró por el problema que había en la península balcánica, la guerra de Serbia, Croacia, el Segovina, esos países que estaban en guerra y ocurrían muchos casos de polio, eso demoró la erradicación en Europa. Nos la adelantamos ocho años. En el sudeste asiático, que es este, donde queda la India, el mejor este mapa aquí que este, se declaró en el 2014, ya que el último caso había ocurrido tres años atrás, el último caso en la región en la India, ocurrió en enero del año 2011. En África, hay una región de la OMS que cubre casi toda África, menos esta que pertenece al Mediterráneo Oeste. En esta región ocurrió el último caso en Nigeria, en agosto del 2016, está programado declarar la erradicación en enero próximo, dentro de dos o tres meses, porque ha llevado mucho más de tres años sin un solo caso de polio en todo el continente africano. Entonces, casi un milagro, erradicar la polio en África, con la pobreza, con el desorden, con la falta de higiene. Casi un milagro aquí y en la India, erradicar la polio. Ya cumplimos los tres años en África y está pendiente el Mediterráneo Oeste, al cual pertenecen Afganistán y Pakistán. Afganistán, un país de 35 millones de habitantes, donde están los talibanes, que tienen tomado casi la tercera parte del país y ahí, por ejemplo, no dejan vacunar casa por casa, que los niños no vienen mucho a la vacunación y entonces hacen operación barrios yendo a vacunar casa por casa, prohibieron, amenazaron a los vacunadores. Si hacen vacunación casa por casa, en las zonas rurales están amenazados de muerte los vacunadores y ya han matado a algunos en años anteriores. Entonces, está Afganistán con el problema de los talibanes y está Pakistán, que es un país de 200 millones de habitantes perteneció a la India en una época. En este momento hay, en Pakistán 72 casos este año, en Afganistán 16 casos, con 88 en total. Pero recordemos que solamente en la India, en tres días, había 90 casos. Estos llevan 88 en todo el año, este año 2019, hasta ahora. La siguiente. Entonces, durante el periodo de la erradicación, registrados, ahora se dijo que hubo 300, había unos 350 mil casos en el 85, pero no se registraban, se registraba un 10%. Entonces, había 38 mil cuando se arrancó el programa, arrancó Rotary en el 85, la OMS arrancó en el 88, tres años después. En el 94, cuando se declaró erradicada en Colombia, en América, había 8 mil casos donde estaba en el mundo. Bajó de mil en el 2001, pero hubo un brote en Nigeria, volvió a subir, bajó nuevamente, volvió a subir, aumentaron los casos en la India. En el 2011, bajó de mil casos. En el 2012, siguió bajando, aquí hubo un aumento, pero de 100 casos, bajó en el 2015, en el 16, 37, en el 2017, 22, en el mundo, en Pakistán y en Afganistán. El año pasado hubo 33 casos, por aquí creíamos que ya estábamos a punto de erradicarla, pero hubo 133 casos el año pasado y este año un aumento, pero recordemos que había disminuciones, aumentos y después, al año siguiente, vuelve la disminución. Esperamos que así ocurra en el mundo. En la India, la India es un caso especial, porque en la India se decía que la polio era imposible de erradicar del planeta por la India, por la India. Sol decía, me tocó irlo en Washington, en el Congreso, sostener, olvídense que la polio no se va a poder erradicar por la India. Ahí se necesitan miles de alcantarillados y acueductos, construirlo allá para poder erradicar la polio. Y en 1990, nombraron una comisión, de la cual yo hice parte, y entonces encontramos la India. Digamos, ¿cómo era la India? En el 90, cuando estuvimos allá, tenía 850 millones de habitantes. Cada vez en el mundo, nació un niño que había que vacunar después, sumido en la pobreza. La gente tenía menos de un dólar para vivir todo el día, con menos de un dólar. Y la tasa, dice, de mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil estaba en 98 por mil. De cada mil niños que nacían, se morían 98 en el primer año. Mientras en Colombia en ese año, apenas se morían 20. De cada mil, allá se morían 98. Esa es una idea muy importante de lo mal que estaba la India. Cada día ingresaban, por ejemplo, a Bombay, a la ciudad de Bombay, mil quinientos inmigrantes a vivir en Tujerios. La contaminación fecal era generalizada. En Nueva Delhi, nosotros estamos en un hotel lujoso en Ohio, en el barrio más lujoso de Nueva Delhi, las calles eran llenas de materias fecales, no había sanitarios, no había alcantarillados. No, contaminación fecal generalizada. Por eso, pues, allá es imposible erradicar la polio. Se considera imposible erradicarla. Allá venían, ya van 15 o 20 años, con entre 9 y 12 mil casos de polio. 29 casos diarios de parálisis de niños. Entonces, se organizó una asesoría con representantes de Rotary. Fuimos tres o cuatro de Rotary, de Nigeria, de Brasil, y me tocó a mí estar ahí. Hubo asesores de UNICEF, de AIDE, varios profesores de pediatría de Estados Unidos. Y la OMS se encargaba de la asesoría técnica UNICEF, de eso, facilitar termos, AIDE, vacunas, Rotary, también 24 millones de vacunas. La presidencia del comité, por ciertas razones que no vamos a explicar aquí, me la tuvieron que dar a mí. La presidencia de ese comité asesor, que según las cifras, los datos, el comité asesor más importante que ha habido en la India, porque al año siguiente bajó de 10 mil a 1.500 casos, bajó de un 85% la incidencia por las recomendaciones de ese comité y por la ayuda en vacunas sin termos, por ambas cosas. Bueno, lo siguiente. Entonces, ¿qué encontramos en la India? En la India preguntamos, bueno, ¿cómo les ha ido con las jornadas nacionales de vacunación? No es que nosotros tenemos todas las semanas una jornada nacional de vacunación. Aquí todos los jueves se vacunan. Y los otros días, no, los otros días no vacunamos, lunes, martes, no vacunamos. Primera recomendación, vacunar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y eso fue aceptado por el ministerio. Jornadas nacionales de vacunación no hacían porque tenían el jueves. Entonces no hacían jornadas de vacunación. Las operaciones barridos no las conocían, no las practicaban, se las enseñamos. Y la vigilancia la hacían, pero les indicamos cómo mejorar un poco el registro y el diagnóstico. Entonces los resultados fueron, estuvimos en el 90, en el 91 bajó a 1.510 casos, en el 2010 tuvieron 40 casos, en el 2011, un caso en enero, esta niña Ruxal Katum, esta niña es famosísima en la India, le hacen festivales, fiestas, y hacen colectas de plata para darle dinero, para educarla. Es famosísima, Ruxal Katum, la última. En el 2014, en el 2011, perdón, un caso, en enero 3 del 2011 le dio polio. En el 2014 fue declarada la región a la que pertenece la India, declarada erradicada. La siguiente. Lecciones aprendidas del programa de erradicación de la polio en el mundo. Diplomazo humanitaria. Los niños de Serbia, del norte de Serbia, les quedaba más fácil ir a Kosovo, pero como estaban en guerra, Croacia, Serbia, Segovina, una guerra generalizada, no podían ir de un país a otro porque los mataban, a los niños, a las familias. Entonces hubo una diplomacia humanitaria para que los niños de Serbia pudieran ir a Kosovo, que los niños del norte de Serbia, a vacunarse. Y se hizo un acuerdo, intervinieron los rotarios de esos países para lograr ese acuerdo. Lo mismo fue en Sri Lanka, en Sudán, en Ceilán. Un movimiento subversivo no dejaba vacunar. Fueron algunas personas, entre ellos los rotarios, y los convencieron de que dejaran vacunar y serán cese al juego. Eso es lo que se ha llamado diplomacia humanitaria. Otra lección, la coordinación entre entidades públicas y privadas ha funcionado perfecto. En fin, varias. Aquí quisiera, hay unas confederaciones de mujeres musulmanas en la India, Nigeria y Pakistán, que sin el permiso de ellas, no hubieran podido lograr la erradicación del apoyo, tuvieron que pedirle permiso y convencerlas de que dejaran, le recomendaran a las mujeres que llevaron a sus niños a vacunar. Y aquí, por ejemplo, no estar cambiando prioridades. Por ejemplo, Rotary, la OMS, UNICEF, no, esto de la OMS, el pueblo está muy difícil de erradicar. Vamos a erradicarnos más bien a alfabetizar o a llevarle agua potable a las viviendas. No, eso no ha ocurrido. Todas estas entidades, la OMS, UNICEF, Rotary, todas han seguido los 34 años, no han cambiado la prioridad, han seguido dedicados con el ojo puesto en erradicar la polio. Algunas declaraciones. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, hace poquito, en abril 4, hizo una declaración diciendo que el apoyo de Rotary International fue muy importante para que las Américas pudieran declarar la eliminación de la poliomielitis. Su contribución constante en más de 25 años también ha sido fundamental para mantener este logro todos estos años. Ese esfuerzo y ese compromiso es lo que la Organización Panamericana de la Salud hoy reconoce, entregó una placa al presidente. Ban Ki-moon, que fue el secretario general anterior de la ONU en Corea en el 2014, dijo, la contribución de Rotary a la erradicación de la polio ha sido monumental, fue el término que utilizó. Bueno, ha dicho otra declaración de una directora de la OMS, la declaración de John Ciber, el médico aquel que les decía, de Boas, sin concreto, era director del Departamento de Enfermedades Transmisibles. Vamos a leerle, el más importante legado de este programa será la misma erradicación de la polio. Habrá un eterno beneficio para la población del mundo por la eliminación de esta grave, dañina y mortal enfermedad infecciosa por siempre. La, la, ya voy a terminar. De los niños que han sido los protegidos por este programa y de sus extremidades inferiores, de sus piececitos. Gabriel Amistral, para terminar esto, esta presentación, dijo en una poesía, piececitos de niño, azulosos de frío, ¿cómo os ven y no os cubren, Dios mío? Piecocitos de niño, dos joyitas sufrientes, ¿cómo pasan sin veros las gentes? Y en otra poesía, dice que una niña que es inválida, seguramente por polio, una niña que es inválida, preguntó, ¿cómo bailo yo? ¿cómo danzo yo? Le tuvimos que contestar, pon a danzar tu corazón. Un consuelo triste de Gabriel Amistrala a una niña víctima de la polio. Y hay un poeta que a mí personalmente me gusta mucho, que es Julio Ernesto Toro, el que era director de aquí del San Vicente, 25 años director del San Vicente, ese mismo, es poeta, casi nadie sabe. Y de una poesía que hizo a los niños, yo saqué este pedacito. Él es Rotario, ha sido dos veces presidente del Club Rotario en Medellín. En una poesía de los niños dice, son los ojitos y son las mejillas, son las sonrisas, las travesuras, las manitos. Ellos son todos, los niños, y son un mar, y son las perlas y las estrellas. Y a no dudar, son la presencia de Dios acá. Todos los niños, los niños todos, de aquí y de allá. Yo diría, de aquí y de la India. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al doctor Luciano por su valiosa intervención y experiencias. Invitamos en este momento a la doctora Denise González, ella es enfermera y epidemióloga de la Secretaría de Salud de Medellín, y nos hablará sobre el tema de la vigilancia. Bienvenida. ¿Se hace un sitio o lo pones? Yo lo pongo por esto. La presentación es... La que dice Denise. ¿Está cierto? ¿Quieres enseñarle algo aquí para pasar? Gracias. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que en este momento entonces revisemos acerca del papel de la vigilancia epidemiológica en la erradicación de la poliomielitis. Digamos que para comenzar, hay muchas definiciones de vigilancia epidemiológica, pero en el contexto de las enfermedades transmisibles quisimos traer esta. Dice, la vigilancia epidemiológica es el elemento fundamental en la planificación, ejecución y evaluación de medidas para el control de las enfermedades transmisibles. Ella proporciona una base científica para determinar la conveniencia y extensión de las vacunaciones en masa y para medir su eficacia. Digamos que ahí podríamos entenderlo a cómo la vacunación, cómo la vigilancia epidemiológica le aporta a medir el efecto de la vacunación. No solo para el control, sino para la eliminación y erradicación de las enfermedades. Y digamos que el menor efecto, ¿cierto?, es esto, tener el último caso de polio en las Américas en el año 1991, donde el trabajo del programa de inmunizaciones y la vigilancia epidemiológica, ¿cierto?, permitieron que llegáramos a ese momento. Para hacer como un recordatorio, ponemos en tono con la celebración del Día Mundial de la Lucha contra la Pelvenolitis, entonces usan algunos mensajes de OPS para este día, entonces todavía, ¿cierto?, hay muchas, muchas personas trabajando en que tengamos un mundo libre de polio, todavía tenemos mucho por hacer, pero la idea es lograrlo, y que vacunar cada niño esclavo para mantener la región de las Américas libre de polio. Y finalmente, que ya casi lo logramos, que estamos a un paso de hacer historia, a un paso de la erradicación mundial, pero estamos preparados para enfrentar todos los riesgos que aún tenemos. Entonces, sobre eso nos llama hoy la Organización Panamericana de la Salud, ¿cierto?, en el contexto de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis. Vamos a hacer un recorrido rápido, porque ya luego el profesor Díaz y el doctor Luciano nos han hablado un poquito de historia, pero digamos que pronto hacerle un poquito de énfasis a lo local. Entonces, si vemos, ¿cierto?, geográficamente, cómo ha evolucionado la erradicación, vemos como en el año 1988, todos los continentes, ¿cierto?, y muchos países tenían casos de polio, ¿cierto?, y ya en el 2019 la circulación endémica se restringe a dos países, Pakistán y Afganistán. Y que la, si bien la, pero que desafortunadamente el número de casos no ha sido, no ha disminuido uniformemente en todas las regiones, ¿cierto?, sino que hay algunas regiones que se han demorado un poquito más. Entonces, vemos cómo desde que se inició la iniciativa, afortunadamente ya es el esfuerzo donde todos los colaboradores se ha logrado reducir a más del 99% los casos de polio, y que ya se han certificado cuatro regiones del mundo, pero que aún la transmisión endémica persiste en dos países, Pakistán y Afganistán. Para hablar un poquito de la locura, aunque el doctor Luciano nos usa una súper ilustración, yo quisiera de pronto entonces como enfocarlo en los últimos casos que tuvimos en Colombia, pero en un factor de riesgo de los últimos casos que tuvimos. Es cuando uno ve los últimos casos que tuvimos en Colombia, cuál era el factor de riesgo que tenían. Entonces, el último caso en 1991, ¿cierto?, era un niño, ¿cierto?, de seis años, que desafortunadamente no estaba vacunado, ¿cierto?, en relación al poliovirus igual tipo 3, el último caso fue en 1989 y fue un niño de cinco años que desafortunadamente tampoco estaba vacunado y que residía en el municipio de Maicao de La Guajira. Y en relación a los casos en Antioquia, ¿cierto?, y en Medellín, entonces vemos cómo hay unos registros desde los años 1950, donde vemos, ¿cierto?, cómo fluctuaban los casos, la incidencia año a año, pero que después del ingreso de la vacunación, vemos cómo comenzaron a disminuir el número de casos. El último caso en Antioquia se registró en 1989 en el municipio de Caldas y los últimos tres casos en Medellín en 1988. Entonces, uno de los aprendizajes que hemos tenido es que en la erradicación de la poliomielitis dos estrategias han sido claves. Uno, la inmunización de todos los niños menores a cinco años con tres dosis de polioral en al menos el 95% de la población. Y otro, segunda estrategia, la vigilancia activa de las parálisis flácidas agudas en menores de 15 años. Digamos que en toda esta eliminación y erradicación de la poliomielitis, entonces hay una estrategia que se han planteado desde OMS y que ya también el doctor Luciano nos ha mencionado. El primer plan estratégico para la fase final de la erradicación fue planteado en 2013 y en 2012 fue planteado para desarrollarse entre 2013 y 2019. Cuando terminó este, entonces iniciamos, acabamos de arrancar con la estrategia para la fase final de la erradicación de la poliomielitis 2019-2023. Esperamos que para 2023 el mundo pueda decir que no tenemos más casos en el mundo y que en 2023 estemos realmente ya estableciendo una estrategia posterior a la certificación de la erradicación de la poliomielitis. Entonces, digamos que ahí vamos. En el plan estratégico 2013-2018, había unas recomendaciones en relación a la introducción de al menos una dosis de poliinyectable, el cual se cumplió en Colombia para el año 2015. Adicionalmente, un cambio de la vacuna oral trivalente a vivalente que también se cumplió y había una planificación, o sea, se había planteado también retirar la polioral vivalente, pero eso todavía no es posible porque solamente se puede retirar hasta tres años después de que se presente el último caso y eso todavía no lo hemos logrado. Y en este momento entonces estamos iniciando, ¿cierto?, los, la estrategia para la fase final de la erradicación de la poliomielitis 2019-2023, que como les decía, pretende que para este 2023 podamos decir que ya no tenemos casos en el mundo y tiene tres propósitos para este plan. Uno, enfatizado en la erradicación, en la cual se pretende interrumpir toda la transmisión de todos los poliobiris salvajes, ¿cierto?, con énfasis en los dos países que tienen una circulación endémica. Acabar con todos los brotes de poliobiris circulantes derivados de la vacuna, que ya nos explicó el doctor Díaz, en los 120 días posteriores a su detección. Y el segundo objetivo, enfocado en todo lo que es fortalecer los sistemas de vigilancia y también involucrar otras acciones, porque una de las situaciones que nos contaba también el doctor Luciano, es que en los países donde aún circula el polio, la poliovirus salvaje, tienen muchas dificultades políticas, sociales, digamos, de conflicto armado, que impiden que las estrategias lleguen casa a casa, por ejemplo. Hay factores culturales, como que las mujeres, ¿cierto?, tienen restricciones para ser vacunadoras, entre otras. Y finalmente, un objetivo en relación a la certificación y contención, está relacionado con la forma como se va a eliminar todos los poliobiris del mundo posterior a que no exista circulación endémica o transmisión del virus salvaje, porque ustedes saben que hay muchos virus o hay almacenamiento de virus en laboratorios de investigación o en laboratorios que elaboran vacunas. Entonces, miren, este fue el último diagnóstico que está publicado en la estrategia de la fase final de la erradicación de la poliomielitis, donde se hizo un diagnóstico mundial para ver dónde aún existía poliovirus de tipo 2. Recuerden que el poliovirus tipo 2, ese fue el último, ese fue el primero eliminado en el mundo y que aún, miren, ¿cierto?, la mayoría de los países del mundo tienen en sus laboratorios poliovirus 2. Y eso es un riesgo potencial que los países deben controlar, porque si ya no hay circulación ambiental, ¿cierto?, pero todavía hay en los laboratorios, hay un riesgo potencial. Entonces, con el fin de lograr la erradicación de la poliomielitis para siempre, hay que tener claro que se debe eliminar de las poblaciones todos los poliovirus, incluidos los virus vacunales, y es porque ustedes saben que, y nos lo han dicho los expositores anteriores, el poliovirus en la vacuna oral tiene capacidades de producir brotes en poblaciones con coberturas de vacunación bajas. Y en caso de no lograr eliminar y erradicar los virus, ¿cierto?, de todas las poblaciones, tanto salvaje como vacunales, la erradicación de la poliomielitis no es posible. Ahora vamos a mirar entonces cómo funciona la vigilancia epidemiológica para este evento en Colombia. Así como funciona la vigilancia epidemiológica en Colombia, funciona en todos los países donde ya no hay circulación autóctona del virus salvaje. La idea es que, en esencia, ¿cierto?, la vigilancia epidemiológica en los países donde ya no hay circulación autóctona está enfocada en mantener los lobos en la erradicación, o sea, es mantener y proseguir hacia la erradicación. Y que nos tomen, ¿cierto?, concentrados. Cuando uno mira los lineamientos nacionales, entonces, aparte de que, ¿para qué se vigila la parálisis flácido en Colombia? Para mantener la certificación de la erradicación de la poliomielitis en nuestro territorio. O sea, que nosotros ya no tenemos la circulación autóctona del virus, pero todas las acciones que hacemos en vigilancia epidemiológica están enfocadas en mantener la certificación de la erradicación de la poliomielitis. Y leyendo el lineamiento en el protocolo nacional, entonces, hablamos de dos objetivos. Uno, monitorear los indicadores establecidos para mantener la certificación de la erradicación, ¿cierto? Y dos, una vigilancia que permita detectar y confirmar oportunamente la circulación del virus salvaje o virus derivado de la vacuna. Entonces, en esencia, nosotros vigilamos todas las parálisis fláceas agudas en nuestro país alineados, ¿cierto?, con mantener la erradicación en nuestro territorio, ¿cierto?, y que nos permita tener un sistema que el día que tengamos una importación podamos detectarla. Entonces, la vigilancia epidemiológica de las parálisis fláceas agudas seguirá siendo el mecanismo prioritario para detectar la circulación de los poliovirus por importación. Ahora, si quisiéramos saber cómo funciona la vigilancia, tendríamos que partir de que hay que hacer una notificación al sistema de vigilancia. La notificación se hace a partir de cumplir unos criterios clínicos y la definición de caso probable para el sistema de vigilancia de las parálisis fláceas en Colombia tiene como definición que cualquier menor de 15 años que consulta un servicio de salud, que puede ser incluso que tenga síndrome Guillain-Barré por cualquier motivo que no sea causado por traumatismo grave, tumor o generamiento de la neurona motora de enfermedad paralítica, debe considerarse como un caso probable y debe notificarse al sistema de vigilancia. Entonces, digamos que imaginémonos una niña que cumple la definición de caso, que la acabamos de revisar, ¿cierto? Una niña menor de 15 años que inicia de forma aguda con una parálisis flácea aguda por alguna enfermedad que podría ser Guillain-Barré. El médico, ¿cierto? la identifica y sabe que cumple la definición de caso probable de parálisis flácea. La debe notificar, debe tomar unas muestras para hacer el diagnóstico que para este caso es materia fecal, debe hacer manejo clínico del caso y debe hacer seguimiento y cierre el caso. Porque la idea es que si usted tiene un caso que cumple la definición, tiene que llegar al punto final donde tiene que saber si el paciente está confirmado o está descartado. Esas son las acciones de vigilancia al paciente, ¿cierto? que cumple la definición de caso probable y que son realizados, ¿cierto? de forma individual en su IPS. Pero adicional a eso, ese médico y esa IPS notifican a la niña o niño menor de 15 años a la Secretaría de Salud Municipal. Y la Secretaría de Salud Municipal hace un manejo comunitario que incluye una investigación epidemiológica de campo que según los indicadores debe realizarse en las siguientes 48 horas. Esta investigación de campo y dependiendo del, digamos, de dónde se desarrolle la niña que fue notificada al sistema de vigilancia, entonces se visita en su casa, en su ámbito familiar o si fuese un adulto porque si hay un adulto en el cual el médico sospecha que tiene poliomielitis porque viene de una misión en Afganistán o Pakistán, podría pasar, entonces se visitaría el lugar de trabajo. Adicionalmente a esa investigación de campo entonces están lo que se llaman búsquedas activas. ¿Qué son? O búsquedas activas institucionales en las IPS donde consultó la niña o y búsquedas activas comunitarias que son en el lugar donde vive la niña. Ya les voy a mostrar un mapa que nos puede ilustrar mejor eso. En estas búsquedas activas comunitarias entonces se hacen vacunación de bloqueo, se hacen búsquedas sintomáticos para parálisis fláceo y aguda y si es necesario se toman muestras. Y adicionalmente si tuviéramos un caso ¿cierto? de un brote habría que hacer toda la investigación de campo. Entonces en relación a la búsqueda activa comunitaria digamos que la niña vive acá ¿cierto? Entonces primero visitamos la niña en esa casa en las siguientes 48 horas. Se hacen una búsqueda casa a casa que según el alineamiento nacional en este momento debe extenderse a mínimo cinco manzanas que serían ¿cierto? Y si es necesario se podría extender más allá de las cinco manzanas. Digamos esto funcionaría en un lugar como un municipio donde son más determinadas las manzanas pero podría que tuviéramos un lugar donde estaría viviendo en un lugar más disperso ¿cierto? Entonces bueno en esas acciones colectivas pues se hace bloqueo con vacunación se hace todo el registro de todos los contactos para tener una investigación epidemiológica de campo del niño que fue notificado a la Secretaría de Salud Municipal. Eso en el resumen. Entonces cuando hay una notificación se desprenden un montón de acciones ¿cierto? Que hacen parte de toda la documentación de que efectivamente no tenemos una importación y que no tenemos una nueva circulación en nuestro territorio. Entonces para resumir este es el flujo grama que tiene que está establecido por la Organización Panamericana de la Salud para la clasificación de los casos probables de parálisis flácida aguda. Entonces ante un caso probable de parálisis flácida aguda un trabajador de la salud primero debería saber ¿cierto? Clasificarlo si esa parálisis flácida aguda es consecuencia de trauma o tumor. Si, si no cumple definición y se descarta. ¿Cierto? Si no ¿Cierto? La idea es que se debe tomar muestra. Si en ese paciente se aísla en materia fecal el virus salvaje ¿Cierto? Sería un caso confirmado de virus salvaje y habría que mirar si es aislado ¿Cierto? O si tiene otros casos pero este paciente estaría finalmente confirmado. Digamos que una de las cosas en las que hacemos énfasis en vigilancia epidemiológica es que todos los casos que cumplan con la definición de casos probables y notifiquen en el sistema de vigilancia requieren toma de muestra porque es la forma como verificamos ¿Cierto? Si hay circulación o no viral Entonces digamos que la toma de muestra aunque OPS pues igual lo toma como una probabilidad no es lo ideal ¿Cierto? Porque ahí tendrían que hacerse otras investigaciones a ver si el niño tiene secuelas y hacer unidades de análisis para finalmente clasificar los casos a veces por cuadros clínicos se pueden descartar pero digamos que algunos casos si no son si no hay suficientes pruebas para descartarlo que habrían como compatibles y eso digamos que en este momento de la fase final de la erradicación de la poliomielitis no es lo ideal ¿Cierto? Porque la idea es que todos los casos se descarten adecuadamente adicionalmente pues entonces digamos muy importante la vigilancia por laboratorio estos son todos los centros que en la en toda la región de las Américas hacen vigilancia ¿Cierto? tienen funciones de vigilancia de los poliovirus en Colombia está delegado del Instituto Nacional de Salud y digamos que adicionalmente aunque no establecido para Colombia algunos países hacen vigilancia ambiental en aguas residuales y una en una vigilancia ambiental en 2014 en Brasil se aisló virus salvaje tipo 1 y eso fue todo un alerto porque digamos no debería estar circulando el virus salvaje ¿Cierto? en Brasil en aguas residuales y ese es un artículo que nos enviaron ayer la profesora Selly me pareció súper interesante porque es colombiano está recién publicado y habla acerca de vigilancia ambiental de virus de polio en Armenia Colombia después del cambio de la vacuna trivalente a vivalente entonces digamos que si usted hace una vigilancia posterior a ese cambio no debería encontrar en aguas residuales poliovirus tipo 2 ¿y qué encontraron? entonces ellos hicieron un seguimiento durante varios meses en las 10 comunas de Armenia y tomaron muestras en las aguas residuales y lo que encontraron fue que tomaron 24 muestras y de las 24 muestras 11 salieron positivas pero para el virus de la vacuna ¿Cierto? 9 para el poliovirus tipo 1 y 2 para el poliovirus tipo 3 pero sin ninguna mutación porque recuerden que cuando se vacunan los niños ¿Cierto? la excreción es a través de nuestro trato gasolutecinal entonces finalmente pues llegaron a las aguas residuales pero era el virus vacunal de Seibin y no encontraron ningún virus salvaje y no encontraron ningún virus circulante entonces súper interesante digamos que en la estrategia mundial establece que una de las estrategias que deben proyectar los países es la vigilancia ambiental incluso en los países en Afganistán y Pakistán en este momento para poder saber cómo está la circulación del virus en esas regiones hacen vigilancia ambiental bueno finalmente entonces cuando hacemos vigilancia hay que medir ¿Cierto? para ver cómo estamos incluso dentro de los propósitos está mantener los indicadores que nos permiten saber si estamos bien en todo el proceso de erradicación entonces hay muchos indicadores pero los tres más importantes que se deben cumplir en la vigilancia de las parálisis flácidas son estos tres y es que debemos tener una tasa de notificación mayor a un caso por 100.000 menores de 15 años y eso nos da digamos que nos permite saber que si estamos buscando ¿Cierto? si estamos buscando los casos adicionalmente debemos visitar todos los casos notificados al sistema de vigilancia epidemiológica en las siguientes 48 horas y finalmente y creo que ahora tenemos un poquito más claro que todos los casos que se notifiquen tengan muestra recolectada oportunamente es decir en las primeras 14 días después de iniciar las parálisas entonces miren si uno va a mirar cómo está la vigilancia epidemiológica de las parálisis flácidas en las Américas 2012-2018 tomando los tres principales indicadores que les acabo de mencionar ninguno o sea qué pesar nosotros como Colombia no estamos en ninguno de los años cumpliendo los tres indicadores otros aquí lo que ellos mostraron era cuáles países desde 2012 a 2018 cumplían con los tres indicadores para cierto de vigilancia epidemiológica de las Américas y en ninguno de los años evaluados Colombia cumplió con los indicadores o sea que ahí que tenemos que trabajar entonces digamos que la pregunta en este momento sería pero existe en este momento algún riesgo de importación del virus salvaje o del virus circulante relacionado con la vacuna para Colombia y si existe porque cuando uno mira cierto los últimos registros de OMS en los últimos seis meses se han presentado nueve casos en Afganistán y estamos a 31 horas de viaje cierto y digamos que alguna persona podría hacer una emisión allá o en Pakistán estamos a 36 horas de viaje y en los últimos seis meses se habían presentado 63 casos y adicionalmente hay brotes cierto se han presentado brotes de circulante de virus circulante del polvo virus en algunos países de Asia cierto y de África entonces digamos que el riesgo sí existe en menos de 36 horas un brote que empieza en un remoto pueblo puede llegar a las principales ciudades en cualquier continente y convertirse en una crisis mundial o sea que el riesgo existe ya esta es una forma de cómo cada vez más tenemos una movilización mayor cierto entre los países porque esta es una foto satelital que muestra los viajes que se presentan en el mundo en 24 horas entonces miren que ya estamos interconectados por eso cierto el riesgo cada vez es mayor cierto y digamos que todas las notificaciones que se presentan en relación a poliovirus hacen parte del reglamento sanitario internacional y debe notificarse de forma inmediata ahora cuando evaluamos el riesgo digamos que podríamos evaluaríamos en relación a la importación porque no tenemos los otros casos autóctonos cierto y tendríamos que evaluarlo en relación a la forma de detectarlo cierto que tendría que ser con una calidad de la vigilancia adecuada o el riesgo que tenemos de que la enfermedad se instale de nuevo en nuestra comunidad por los niveles de cobertura vacunal que tenemos y con base en eso OPS tiene un análisis de riesgo que habla de que en relación a los componentes del riesgo de una importación el 60% del riesgo está en relación a que tengamos coberturas de vacunación adecuadas el 25% está relacionado con que tengamos una vigilancia adecuada y ya sabemos que hay otros factores que tienen que ver con ese riesgo porque lo que hemos escuchado las poblaciones con condiciones socioeconómicas inadecuadas pues tienen mayor riesgo de tener una reinstalación entonces bueno hay otros factores como la preparación en caso de brote cierto que tanto están preparados los países para atender un brote toda la contención que se hace en laboratorios cierto que manejan los virus y adicionalmente pues que hay una hay factores de riesgo relacionados con los sistemas de salud con el manejo adecuado el saneamiento ambiental y en la evaluación que hizo OPS en relación a ese riesgo clasificó los países en relación al riesgo tenía ¿cuál era el riesgo de la inmunidad? el 60% entonces bueno afortunadamente Colombia está en bajo riesgo porque tenemos buenas coberturas de vacunación cierto pero en relación a los indicadores de vigilancia no salimos tan bien medidos entonces tenemos un mediano riesgo y eso lo vimos anteriormente porque desafortunadamente no cumplimos con los indicadores de vigilancia epidemiológica entonces bueno hay que trabajar en eliminar el riesgo cierto en tratar adecuadamente todo el material infeccioso ya sea virus salvaje o virus vacunal de las vacunas orales hay que manejar todo lo que relacionado a cómo se va a hacer la contención a cómo vamos a mantener la inmunidad cierto y cómo vamos a mejorar las condiciones ambientales para que no tengamos riesgos de reinstalación entonces bueno ya sabemos que la vacunación y la vigilancia cierto son dos estrategias muy importantes y que estas actividades deben continuar hasta conseguir un mundo libre de polio porque a veces no somos suficientemente conscientes de por qué cierto si no tenemos casos desde hace muchísimos años todavía todavía es importante vacunar y por qué es importante hacer vigilancia epidemiológica entonces alcanzar y mantener altas coberturas de vacunación para proteger a cada individuo tradicionalmente para generar inmunidad poblacional y adicionalmente cierto asegurar una vigilancia epidemiológica adecuada que investigue inmediatamente todos los casos y que controle de forma agresiva los brotes esa es la única forma cierto de que mantengamos una que lleguemos a la erradicación pero que no solamente cierto esa vigilancia se necesita hasta que lleguemos hasta la erradicación sino que también se necesita después de ella para mantenerla a través del tiempo entonces bueno en la vigilancia de las parálisis flácidos entonces muy importante dos puntos uno notificar de manera inmediata todos los casos probables y dos trabajar en el cumplimiento de los indicadores establecidos en el plan de erradicación cierto y que nos permite asegurar que efectivamente estamos haciendo las cosas bien entonces fue eliminado el poliovirus tipo el virus salvaje tipo 2 en el último caso fue 1999 el último virus salvaje identificado en el mundo de polio tipo 3 fue en 2012 solamente nos falta el tipo 1 cierto entonces ya estamos en la recta final quisiera terminar con dos cosas entonces uno recordar al doctor Ciro Cuadros que dice que la erradicación de la polio nos enseñó que dondequiera que existan debilidades en las coberturas de vacunación en la vigilancia epidemiológica y en el monitoreo de evaluación dondequiera que existiera un niño sin vacunar dondequiera que una campaña de vacunación fue se realizada sin compromiso ni pasión por lograr altas coberturas el virus de la polio encontraría al niño no vacunado entonces a eso es que digamos que tenemos que llegar tenemos que llegar a todos los niños y finalmente entonces tenemos que reflexionar en que hay que informar educar en que persiste la necesidad de vacunar aunque no tengamos ciertos casos en nuestro territorio desde mucho tiempo ya sabemos por qué es importante cierto en que tenemos que educar en que persiste la necesidad de vacunar que la vigilancia epidemiológica es mucho más que notificar y es responsabilidad de todos o sea no solamente es responsabilidad del ente territorial ni del médico tiene que trascender a que todos tenemos que estar vigilando que no tengamos riesgos y encontramos los riesgos todos somos importantes de notificar y somos parte del sistema de vigilancia epidemiológica porque la amenaza para importación de virus salvaje o virus derivado de la vacuna todavía existe y todos deben estar comprometidos en mantener los logros muchas gracias agradecemos a la doctora Denise por su intervención les invitamos a un receso de 15 minutos para dar continuidad con nuestra agenda a continuación la doctora Blanca de la Secretaría de Salud de Antioquia y finalmente el panel que está planteado entonces los esperamos en 15 minutos aquí mismo muchas gracias bueno vamos entonces a trabajar en estos minutos y a recordar grandes vivencias que muy seguramente ustedes han tenido ustedes han tenido porque han sido objeto o sujeto de las actividades de vacunación que hemos hecho en el departamento o en el país y por qué no los rotarios a nivel del mundo ¿cuáles experiencias entonces hemos tenido en la en el componente de vacunación del programa ampliado de inmunizaciones? primero que todo no nos olvidemos de este asunto bien importante el programa ampliado de inmunizaciones es una organización es una actividad que compete a todas las naciones del mundo a organismos internacionales que busca obtener coberturas útiles de vacunación para disminuir la morbi mortalidad por enfermedades que se previenen con vacunas tenemos dos componentes entonces la parte de vacunación que está oficialmente desde 1979 en Colombia y Antioquia y desde 1980 la parte de vigilancia epidemiológica trabajando de manera permanente mancomunadamente para lograr eliminar erradicar o controlar las enfermedades inmunoprevenibles ya habíamos visto las dos vacunas que tenemos disponibles contra la poliomielitis la vacuna polioral que es la de sabin la poli inyectable que es la de sal todas dos contienen los tres poliovirus este poliovirus atenuados están en la polio oral el uno dos y tres y aquí específicamente el dos está en negro porque es el poliovirus que en este momento la vacuna oral que estamos manejando no lo tiene ahorita más tarde vamos a ver cuándo salió ese poliovirus de esta vacuna esta vacuna oral entonces induce inmunidad tanto circulante como tisular porque se aplica oralmente está entonces todo su proceso en el tracto digestivo y los vacunados excretan transitoriamente los virus por las heces por lo tanto hacemos lo que hemos visto en la parte de la mañana que se llama inmunidad de rebaño se administra oralmente dos goticas a los a los niños tanto en el esquema como en los refuerzos por eso ha sido una vacuna muy fácil de trabajar muy fácil de aplicar muy fácil de que las autoridades de gobierno la apliquen en las aperturas de las estrategias que hemos tenido la vacuna inyectable entonces contiene virus inactivados induce inmunidad circulante y contiene también poliovirus 1 poliovirus 2 y poliovirus 3 es aminesa intramuscular .5 centímetros y hace parte del esquema y de los refuerzos para ciertas poblaciones hagamos un poquito de historia este es el esquema de vacunación que trabajábamos en Colombia en el año 1979 teníamos cuatro vacunas la vacuna de PT polio sarampión BCG y la vacuna contra el tétanos la vacuna de polio entonces la aplicábamos a partir de los tres meses solamente hasta los tres años este esquema era para los menores de 36 meses y se aplicaban tres dosis oralmente no teníamos por esa época todavía refuerzos solamente aplicábamos estas vacunas y era la vacuna oral posteriormente en el año un 3 de mayo de 1996 se reunieron organismos internacionales autoridades de salud nacionales internacionales ministerio academia y definieron un esquema unificado para Colombia les traigo específicamente donde están las vacunas de polio que esquema teníamos entonces al recién nacido le aplicábamos una dosis adicional de polio igual a los dos cuatro y seis meses aplicábamos la polio primera segunda tercera dosis y aplicábamos un año después de estas terceras dosis que generalmente si la mamá habíamos sido cumplidos y la mamá también a los 18 meses un refuerzo de polio y un refuerzo a los cinco años de este esquema que se mantiene se mantienen las dosis de polio no de oral primera segunda y tercera dosis y se mantiene el primer refuerzo y el segundo refuerzo ¿qué más pasó después de todo este esquema? aquí hay cambios importantes para el año 2005 iniciamos la aplicación de polio inyectable para la población de riesgo los niños inmunocomprometidos recibíamos polio inyectable tarde porque mientras se pedía a nivel nacional mientras nos llegaba mientras lo entregábamos al municipio para los niños que tenían alguna condición de riesgo inmunocomprometidos o que convivían su mamá algún acompañante o algún familiar que en la casa tuviera VIH si da cáncer estos niños recibían era la vacuna de polio inyectable en la primera segunda tercera y los dos refuerzos 2005 para esa época para el año 2009 en agosto se suspendió la vacuna adicional del recién nacido ya nos quedamos entonces solamente el recién nacido con la vacuna de BSCG y hepatitis B manteníamos todas las otras dosis de polioral primera, segunda, tercera en el esquema y los dos refuerzos para el año 2016 se hizo un cambio bien importante y es que el último día de abril y el primero de mayo tuvimos una jornada del 30 de abril y el primero de mayo en todos los países del mundo cambiamos hicimos algo que se llamó el switch cambio cambiamos la vacuna trivalente oral a bivalente oral por eso les decía ahorita que ya la oral no tenía el poliovirus 2 ahora tiene el poliovirus 1 y el poliovirus 3 todo porque las investigaciones epidemiológicas científicas han determinado que ya no teníamos la circulación del poliovirus 2 lo vimos en las otras presentaciones entonces nos quedamos con una vacuna oral que no tiene sino dos poliovirus el 1 y el 3 es el que estamos manejando en este momento para el año 2018 18 el año pasado en noviembre a partir del 1 de noviembre empezamos a se hizo se hizo lo que fue la vacuna universalización de la poli inyectable con primera y segunda dosis independiente de la edad que tuvieran los niños que íbamos a vacunar siempre fueron menores de 5 años hay un asunto importante y es que para el año 2015 veníamos iniciando con una vacuna inyectable primera dosis en el esquema entonces son los cambios que hemos tenido durante todo este tiempo se ha hecho lo que es la capacitación a los vacunadores a los coordinadores de vacunación durante cada año en el tiempo que se lleva en el programa primero eran dos veces últimamente cuatro veces al año y evitando errores administrativos se ha alertado se mandan estos mensajes para que no cometamos errores y volvamos a aplicar la polio oral este fue cuando hicimos la alerta a partir del primero de noviembre que la primera y segunda dosis en el esquema de vacunación eran polios intramusculares era la VIP qué estrategias hemos tenido entonces para aplicar estos esquemas la primera estrategia fue un programa que se llamó el PAVA programa de vacunación en Antioquia iba un médico una enfermera un vacunador el vacunador del municipio en el que al que llegaban se hacía una estrategia de mucha movilización porque iba un vocero que con el megáfono hacía el recorrido por el municipio se vacunaba se convocaba la vacunación y en un asunto importante habían desfiles de los niños con mensajes alucidos este es uno de ellos no nos dejen enfermar que nos hagan vacunar habían desfiles de las guarderías de los jardines de las escuelas y cuando el helicóptero llegaba al municipio lo que se estaba promocionando era la vacunación y se lanzaban unos paquetes de estos caramelos que son las láminas para llenar este álbum de las vacunas que existió en ese tiempo fue la primera estrategia el promotor de la estrategia fue el doctor José de los Ríos estaba avalado por los gobernadores por los alcaldes y por los directores de los hospitales que para ese tiempo eran hospitales que no teníamos el sistema de salud que tenemos ahora sino el sistema nacional de salud posteriormente en 1981 se hizo una estrategia grande que fue la estrategia de canalización así se llamaba lo que hacíamos cada uno de los municipios se hacía un levantamiento de mapas con convenciones específicas de montañas de quebradas de caminos de casas de escuelas de iglesias y hacíamos una asignación de las áreas muy importante a todo el equipo de salud se hacía la asignación no a los vacunadores sino al equipo de salud aún los odontólogos médicos el personal administrativo tenía áreas asignadas se hacía un recorrido casa a casa diligenciando historias familiares de vacunación posteriormente pasamos a algo que fueron las historias individuales de vacunación con esta historia familiar se hacía todo lo que era el jefe de la familia el papá la mamá todos los hijos pero cuando estas familias empezaron a diversificar quedamos en historias individuales de vacunación cuando se hacía la canalización hacíamos el recorrido vivienda a vivienda se recogía la historia familiar de inmunización y se citaba a un lugar específico al final de la tarde para hacer la vacunación o en una casa o en una tienda en un lugar específico del área las áreas eran señalizadas en los croquis señalizábamos con semáforo verde, amarillo, rojo con lana inclusive los hacíamos el recorrido con los chinches en los mapas que se tenían así grandes en la oficina de vacunación y cuando se recorría el área se habían vacunado todos los niños entonces señalizábamos en las áreas que ya habíamos cumplido la vacunación en ese lugar posteriormente esa canalización nos dimos cuenta que había incumplimiento de las familias entonces ya hacíamos la vacunación casa a casa aunque fuera la canalización llevábamos termos las historias individuales y una planilla que se llamaba el censo de canalización esa canalización se hizo hasta mucho tiempo posteriormente y pasamos a una estrategia que también se combinó con la canalización como fuera en las jornadas nacionales de vacunación o los días nacionales de vacunación los días nacionales o jornadas estaban inauguradas y hacíamos la apertura con las autoridades de gobierno los alcaldes los gobernadores aquí ya era presidente de la república y le pusimos hasta los guantes para aplicar la polioral pero no importaba fue en Río Negro asignábamos puestos de vacunación en todos los lugares que se nos ocurría que hubiera conglomerado de gente o que la gente pudiera acudir al puesto de vacunación se hacía la asignación al equipo de salud solamente los auxiliares vacunadores para donde teníamos vacunas inyectables pero la vacuna de polioral se le delegaba y se asignaba podía ser aplicada por otras personas inclusive mire que otro personal que no fuera el vacunador porque eran muy fáciles eran dos gotas que pasaba que a veces el chuponcito era duro y se le iba más de las dos pero las vacunas son seguras y no hemos tenido dificultades las primeras jornadas de vacunación eran bastante avanzadas en el asunto de la promoción y la recreación tuvimos un personaje que se llamaba Pitina que es el niño de una vacunadora demasiado desfilado desfilando en una de las jornadas de vacunación realmente hacíamos mucha promoción y las filas de los puestos de vacunación eran inmensas cuando hicimos las jornadas de vacunación eso se ha mantenido primero empezamos con el mes de mayo junio julio mes de prevención de la polio posteriormente estos se fueron corriendo para julio junio julio agosto después ya lo hacíamos cada dos meses la señalización de los el diligenciamiento de los carnés era muy fácil porque a los niños todas esas dosis adicionales de polio no se les registraban con fechas era con papelitos de colores recibíamos unos rollos de adhesivos de colorcitos unos cuadritos de centímetro por centímetro o medio centímetro por medio de cuadritos verdes azules naranjados fusia rojos y cada jornada era un color diferente y así se les marcaba en los carnés a veces los carnés eran hasta con 17 dosis adicionales de polio y más pero no importaba había que trabajar y todo el mundo se entusiasmaba con esto otra forma de trabajar y de motivar la gente era que teníamos unos adhesivos que se aplicaban se los poníamos en las camisetas era una prácticamente una fiesta había camisetas había pasacalles la forma de que no se nos escapara ningún niño aunque fuera donde fuera pero había que cogerlos esto es un puesto de vacunación en Murindó en Concordia Amalfi que se volvía toda una fiesta este es en Amalfi este es en Andes este en Caucasia este último por aquí es Caucasia Amalfi con unos payasos en la zona de tolerancia en Concordia donde hubiera hacíamos puestos de vacunación donde la gente se moviera y eso que uno encontraba los niños que se salían de esos aguanes eso era allá era donde más funcionaba el puesto de vacunación miren los días nacionales aquí es un julio y un septiembre porque se fueron espaciando pues como las fechas específicas para que los niños a medida que avanzábamos con los con la disminución de los casos con el incremento de las coberturas de vacunación entonces se iban espaciando para que quedáramos como las dosis de esquema después posteriormente pasamos en 1997 a iniciar la búsqueda de susceptibles ya no teníamos ya teníamos era un sistema de información en computador ya teníamos un programa que se llamaba Paiso que fue generado aquí en Antioquia sacábamos unos listados de susceptibles unos de esas impresoras de punto unos listados super grandes con papel carbón y se llevaban a las viviendas y se dejaban en las instituciones cosas que ningún niño nos faltaba por vacunar hacíamos vacunación casa a casa y en los establecimientos educativos aquí ya el personal del resto del equipo de salud no era tanto teníamos vacunadores y teníamos registradores pero el resto del equipo de salud ya había como salido de ese cuento en que había estado que era la vacunación no porque fuera beneficioso sino porque ya se había empezado como a manejar más específicamente el sistema de información las historias individuales aún en muchos municipios manteníamos las áreas de vacunación se mantenían los mapas y se seguía señalizando pues que teníamos las áreas cubiertas hacíamos historias individuales de vacunación física en el programa paisoya teníamos algunos equipos de computadores de algunas oficinas se hacía la vacunación urbana y rural y se hacía durante todo este tiempo igual las jornadas de vacunación que se seguían haciendo la búsqueda de susceptibles y hacíamos lo que era el programa permanente de vacunación cuando hacíamos el programa permanente así no se llamaba se llamaba programa regular de vacunación como esa palabra no funcionó mucho porque era como regular de regular se cambió posteriormente la idea era que este programa de vacunación se fortalecieran en los servicios tuviéramos mejores oficinas de vacunación a veces no cabían los vacunadores porque era mucho trabajo el extramural entonces había uno que se quedaba institucionalmente los otros hacían el trabajo extramural empezamos a manejar estos gorditos computadores que teníamos pero bueno ya pasamos a otros más planitos más organizados ya teníamos el país seguíamos manejando el peso seguíamos manejando los listados de susceptibles y hacíamos vacunación por demanda pero también hacíamos la vacunación por oferta entonces hacíamos lo que era la vacunación del recién nacido en el programa de crecimiento y desarrollo planificación en prenatal cosa que no se nos fuera escapando ninguno de las personas que teníamos en el programa cuando esto hacíamos unos gerenciales de vacunación los teníamos en pantalla pero también hacíamos unos gerenciales que estaban marcando día a día día a día no perdón mes a mes cómo íbamos logrando las coberturas de vacunación ya teníamos gerenciales teníamos registro diario había una un informe mensual que llenar cuando hacíamos las jornadas hacíamos registro diario en todas hasta a veces contábamos las dos con unas hojas que se llamaba de números entonces contábamos señalábamos con números las dosis de polio que era lo que importaba poner en la jornada las jornadas en muchas ocasiones fueron solamente polio 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 individual las otras ya las otras vacunas del esquema las fuimos metiendo despacio cuando ya fueron también incrementándose el número de dosis que aplicábamos en el esquema entonces pasamos del programa permanente pero no abandonábamos las otras estrategias que veníamos manejando ¿qué hemos logrado con todo esto? esto es bueno un día emocionante muy bonito frutos que se recogen para este año empezamos el inicio del plan de la recación de la polio en 1985 para el 89 tuvimos el último caso en una niñita de dos años por el sector de la carrilera en Caldas a medida que incrementábamos entre las coberturas de vacunación también ya miren que teníamos cero casos de polio esta gráfica corresponde al departamento de Antioquia ¿qué más hemos logrado? el total de dosis que se aplicaron en Colombia porque esta es en Colombia antes del PAI en el 64 del 79 eran esageradamente el incremento ya veíamos que había mucho compromiso de autoridades de salud y de gobierno todas las dosis que se aplicaron para este tiempo en el país era el único esquema que manejamos el que les mostré para aquel tiempo estas fueron las coberturas de vacunación que manejamos en Colombia empezamos en el 78 con un 16% a medida que empezamos con las jornadas de vacunación miren el incremento de las coberturas que fuimos teniendo muy semejantes pero un poquito superiores fueron las coberturas que logramos para Antioquia para este mismo periodo en el 78 y hasta el año 91 que ya hemos mejorado bastante lo que es la cobertura para este tiempo seguimos pues teniendo en los primeros años todas las mismas cuatro vacunas las mismas cinco vacunas que iniciamos en el 79 estas son las coberturas en nuestro departamento de los años 1980 a 1990 hemos tenido de todo para el año el denominador para sacar estas coberturas era población Dani entonces era muy difícil los censos Dani son proyecciones son estimados por eso tenemos coberturas hasta el 102% por aquí por aquí es bajita hasta el año 90 tenemos este 90% para el departamento del año 91 al 2000 hay asuntos importantes y es que aquí por ejemplo en el año 94 fue donde se hizo en agosto del 94 la certificación de las Américas de que ya no teníamos circulación del poriovilus salvaje en las Américas me imagino que hicimos todo un despliegue de trabajo para no dejar caer los logros que llevábamos estas son las coberturas hasta el año entonces 2000 por aquí del 2001 al 2010 que pasó en este tiempo con los 70 a los 80 de estas coberturas para ese tiempo tuvimos un denominador de ajustado del Ministerio de Salud que era un denominador de población dania ajustada y para el año 2012 que estas son las coberturas que logramos del 2011 al 2018 para este año nosotros tuvimos 2012 hasta la fecha tenemos un denominador que lo llama el Ministerio de Metas Programáticas ellos hacen unos cálculos y nos dan un denominador específico siempre durante todo este tiempo la cobertura útil que hemos manejado es un nivel del 95% y miren que tenemos unos años en los que realmente no hemos logrado esa cobertura un 72, 87 95, 94 93 y 94.1 cada uno de estos años hemos tenido que subir todos los rigores de las sillas porque la superintendencia y la Contraloría mandan requerimientos por usted que por qué no ha hecho porque no ha logrado la cobertura tuvimos asuntos importantes como que a partir de la ley 100 entonces todas estas coberturas ya eran compartidas por muchos actores ya no eran de los hospitales del municipio ya eran que las EPS entonces tenían población afiliada todo eso ha hecho que las coberturas sean en altibajos o que el uno saque el cuerpo como les digo yo para no hacer el trabajo pero siempre el requerimiento ha tenido que ser contestado por el departamento aunque no sea el que vacune esta es la cobertura que tenemos para el mes de septiembre todos los biológicos es importante que conozcamos este asunto la cobertura de polio para el mes de septiembre está en un 73% debiéramos ir en un 71% y aquí están todo el resto de biológicos que hoy tenemos en el esquema no son los 4 o los 5 que tenemos sino que además tenemos la vacuna de BCQ polio diteria tetanocitosferina hepatitis B hemófilos influenza tipo B que es una vacuna que está presentada con la pentavalente que viene con la hepatitis B y la DPP tenemos la vacuna de rotavirus que entró al esquema últimamente la neumococco que también está en el esquema la antigripal sarampión rubeola y paperas que es otro logro grande y bien importante la vacuna de fiebre amarilla la hepatitis A varicela antigripal para otro grupo y la vacuna de virus del papilón humano aquí parece la semisienta tenemos todos que vernos hoy convencidos de que esta no es una vacuna semisienta que es una vacuna segura y aprobada como todas las otras que esta vacuna está aplicándose en Colombia la misma que hemos aplicado en todos los departamentos y que está dedicada para proteger el cáncer de coyuterina y las niñas de 9 a 18 años y que poco a poco hemos logrado después de la prensa amarillista que tuvimos con la situación del Carmen de Bolívar que nada tuvo que ver con la vacuna como tal y esta es una noticia que yo les traigo que salió hoy bien importante hoy quedó publicada súper importante la OMS confirma la erradicación de en todo el mundo del polio tipo 3 que acuérdense que ya teníamos está publicada búsquenla disfrutenla gocenla porque esto es bien importante para todos aunque tengamos los 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 todavía en Pakistán y en Afganistán pero o sea es súper importante pues que tengamos hoy específicamente esta noticia los tres poliovirus el 1 el 2 el 3 ellos tienen presentan los mismos síntomas en las personas recuerden que ya hemos eliminado el poliovirus 2 entonces de la vacuna oral muy seguramente como ya tenemos esta noticia muy seguramente vamos a tener asuntos importantes en cambio del esquema en cambio de la vacunación tendrá que pasar muchas reuniones de comité de asesor de comité de práctica nacional de inmunizaciones porque vamos a tener que cambiar entonces la polio de alma seguramente rápidamente nos quedará con el poliovirus 1 me parece que nos tenemos que disfrutar la noticia la organización mundial de la salud confirmó hoy en coincidencia con el día internacional contra la polio que el poliovirus tipo 3 uno de los tres causantes de esta enfermedad ha sido erradicado en todo el mundo ya habíamos y entre comillas hablemos tras la erradicación de la virula y del poliovirus tipo 2 que fue en el 2015 esta noticia supone un logro histórico para la humanidad señaló la organización con sede en Ginebra en un comunicado que sacó hoy este poliovirus tipo 1 que es el único que resta por eliminar todavía ha provocado los brotes entonces en Pakistán Alganistán y Nigeria que fueron los tres últimos pero solamente tenemos en Pakistán y Alganistán me parece que es muy importante que tenemos que redoblar esfuerzos que tenemos que muy seguramente los miembros de las organizaciones nacionales internacionales harán cambios en el esquema específicamente en la vacuna y que todos cada uno no podemos desfallecer seguir manteniendo todo el impulso del estímulo que tenemos para trabajar tenemos que salir convencidos que tenemos disponibles excelentes vacunas en el esquema que cuando el ministerio pone una vacuna en el esquema de vacunaciones porque es la mejor que está disponible en el mercado que aunque no la apliquen gratis ya hemos pagado por ella con nuestros impuestos y con muchos otros asuntos que pagamos a nivel de individual que las vacunas del país son gratis que las vacunas aumentan la esperanza de vida y que aún existe la necesidad de vacunar no podemos irnos tranquilos porque ya no hay casos y que no tenemos vamos a dejar de vacunar ya ven todos los vuelos que tenemos internacionales todos los viajes internacionales los viajes de turismo que salen de aquí para otros y que llegan donde nosotros para que no estemos tranquilos y no bajemos la guardia nos tiene que continuar moviendo la emoción el espíritu el interés porque eso no termina tenemos que seguir adelante trabajando en la vacunación y en el asunto de la vigilancia epidemiológica ¿alguna pregunta? nos vamos para el panel que nos queda de pregunta grande algún día vamos a tener que quitar la polio oral de todos los esquemas y cuando será ese pedacito no lo sabemos un agradecimiento un agradecimiento a la doctora blanca por su intervención en este momento vamos a ir a inicio al panel invitamos a los conferencistas a ubicarse en la mesa principal bueno en este momento comenzamos el panel perspectivas y retos tendremos como moderadora a Doraceli Incapié Palacio ella es enfermera magíster y doctora en epidemiología profesora del seminario taller de epidemiología teórica grupo de epidemiología de la facultad nacional de salud pública bienvenida profesora Doraceli buenos días les agradecemos permanecer hasta este momento para que comencemos la discusión sobre las perspectivas y retos de la erradicación de la poliomielitis a modo pues como de síntesis desde el punto de vista poblacional teniendo en cuenta la teoría de la dinámica de la transmisión de las enfermedades nosotros nos hemos enfocado mucho en la presencia de los casos de polio o de parálisis flácida aguda pero la pregunta es por qué existen los casos necesariamente los casos están relacionados con la presencia de individuos susceptibles en algún lugar cuando se acumulan estos susceptibles entonces necesariamente con la presencia de la circulación del virus va a ocurrir la transmisión y por esto vemos tan importante desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica la detección de esos casos de parálisis flácida el proceso de diagnóstico de notificación de manejo de los casos pero también la organización mundial de la salud ha planteado que se necesita digamos una visión integral para la erradicación de esta enfermedad trabajando también la vacunación o sea están planteando la vacunación de cada niño o sea no estamos confiando en la existencia de la inmunidad poblacional que ya como nos comentaban es posible a través de la vacuna oral sino que se busca que cada niño sea vacunado desde el punto de vista teórico lo que necesitamos es que estas fuerzas estas tasas de inmunización esas tasas de vigilancia sean mucho más fuertes sean continuas más que la misma transmisión e incluso de alguna forma se ha planteado digamos una interrupción de la circulación del virus y hasta una extinción está pues por discutirse la posibilidad de la existencia del virus de la polio a nivel de laboratorio como nos comentaban antes y que desde la experiencia de la erradicación de viruela eso fue digamos problemático entonces ahí pues está como una pregunta inicial sobre los avances y los retos que tenemos alrededor de la erradicación les proponemos entonces que miremos algunas preguntas que nos enviaron por escrito luego si alguien del público quiere hacer sus preguntas de manera verbal también lo pueden hacer nos preguntan entonces teniendo en cuenta la situación social de Venezuela y la migración que tenemos que probabilidad tenemos de casos importados como aumentar las coberturas del municipio y del departamento si tienen pues que solo atienden dos horas al día bueno entonces miramos Blanca cómo aumentar las coberturas del municipio y del departamento aquí hay una pregunta sobre el tiempo que se atiende la vacunación y entonces Deni nos cuenta sobre la situación de la migración bueno la empecemos por la última que fue la migración que también es un reto para nosotros como el programa de vacunación no solamente en la parte de vigilancia Colombia como tal decidió vacunar a todo el mundo y hemos vacunado muchos 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 venezolanos con todo el esquema que tenemos disponible en Colombia que hemos encontrado que no traen carnet que lo alteran que lo traen en un papelito pero aún así lo ubicamos como población susceptible y se le completa se le inicia o se le termina el esquema eso frente a la población que no solamente son los venezolanos sino migrantes de muchos países no es una limitación para nosotros que no sea colombiano ese es un asunto el otro asunto es cómo aumentar las coberturas cuando tenemos límites de horario y lo mencionan de dos horas como norma del programa está escrito y parece bonito que tengamos disponible el servicio de vacunación para la jornada laboral de la institución a donde está ubicado el servicio eso es bonito uno quisiera que todo el mundo lo cumpla ¿qué nos pasa? si a veces es una persona dedicada a vacunación está dedicada a hacer otras actividades en esa misma institución de salud pienso que ahí hay falta de conciencia de un director de una IPS que la pone a hacer muchas otras cosas cuando la fila de vacunación ha crecido ¿qué hemos hecho frente a eso y qué esperamos que se haga? que cada uno como ciudadano denuncie lo que nos toca es que tenemos un derecho a tener un servicio de vacunación y si vamos y nos atiende mal diga y si vamos y tengo un horario restringido cuente algo haremos porque lo que hemos logrado atender frente a esto se ha modificado muy específicamente y creo que pueden podemos estar hablando de hospitales de municipios pequeños donde el vacunador se va a la zona rural y quien queda en el servicio es la coordinadora del servicio que generalmente es la enfermera jefe que se ubica ocupada en muchas otras cosas y por lo tanto deriva el usuario que venga más tarde cuando la vacunadora llegue de herida esa situación la hemos tenido y se ha tratado de corregir y digo tratado porque en algunos lugares hemos tenido logros y en otros no pero insistiremos el otro asunto es el horario restringido que ya se ha trabajado con algunos municipios del área metropolitana donde tienen horario restringido en vacunación y la idea es que lo ampliemos que si no vamos a tener un horario de más de dos horas sabemos que estamos sometiendo a la población a un riesgo grande de no tener la vacunada de no hacer un esquema y el riesgo de tener estas enfermedades que estamos previniendo con vacunas que espera uno que haya conciencia no solamente en la institución sino en las autoridades de salud para que logremos ampliar un poquito más los horarios es todo lo que puedo decir y pienso que en el corazón de cada uno nos tiene que quedar que como ciudadanos yo tengo que denunciar lo que no me están dando no todas las denuncias se quedan en papel muchas legalmente se hace y se corrige aquel asunto que tenemos que corregir y es tener disponibles las vacunas para la población en el momento en que la solicita y tener horarios amplios cuando tenemos horarios amplios generalmente cuando recibimos un documento de lineamientos de jornadas decimos ampliar los horarios que hemos tenido tenemos que decir de todo hay unas IPS que han ampliado el horario hasta las 7, 8 de la noche porque es la hora en que la mamá sale de trabajar y puede llevar los niños entonces de todo tenemos el restringido y el que ha ampliado el horario pero para hacer correcciones modificaciones o solicitudes de ampliar el horario me parece importante que si hay que saber como dónde nos está pasando específicamente para poder tomar correctivos y estamos dispuestos a que se tomen los correctivos yo creo una cosa tú vas a decir lo que se va a dar lo siguiente que se vacunen los inmigrantes que vienen de Venezuela excelente magnífico como decía Blanca que venga polio de Venezuela a Colombia en este momento imposible no hay polio en Venezuela ni se han estado chequeando los alcantarillados las aguas residuales de alcantarillados para ver si se encuentra virus salvajes negativos todos los estudios las coberturas de vacunación todavía están altas en Venezuela a pesar de la crisis política en ese país el Ministerio de Salud sigue vacunando y las coberturas de polio de vacunación de polio son bastante buenas en Venezuela a pesar de todo Rotary sigue ofreciéndole a Venezuela vacunas en caso de que las necesite vacunar de polio los clubes rotarios de Venezuela han estado bastante neutrales en Venezuela en este conflicto político que hay entre el gobierno y la oposición bastante neutrales los clubes uno que otro rotario por ahí habrá tomado partido pero en general los clubes rotarios sé que han estado muy neutrales y muy pilas con el asunto del apolio en Venezuela de modo que la probabilidad de que de Venezuela llegue un caso importado a Colombia la probabilidad yo digo en este momento es cero cero probabilidad muy bien Denise Denise adelante quiere intervenir bueno en todo caso si en Venezuela como decía el doctor sigue haciendo esfuerzos en vacunación para polio digamos que si es importante que eso persiste en el tiempo sobre todo porque ya sabemos que si bien hay una circulación de virus salvaje las bajas coberturas en las comunidades aumentan el riesgo de tener polio relacionado con la vacuna entonces digamos que sí hay que estar pendiente de eso porque cuando lo que decía Blanquita cuando se realizan los carnet de vacunación si bien la mayoría de los niños vienen con vacunas no vienen con esquemas algunos vienen con esquemas incompletos entonces es un asunto del que sí hay que estar pendientes porque mientras bajan las coberturas de vacunación no solamente tenemos el riesgo de tener polio importación de polio por virus salvaje sino polio relacionado con vacunación y ahí está también el otro reto de visibilizar el riesgo porque una de las cosas que no estamos conscientes y los retos que tenemos diario en vigilancia es que como no tenemos casos desde hace muchos años el reto todos los días es decirle al profesional de la vida de la salud que notifique los casos probables es como una forma de saber que estamos buscando que estamos alertas que estamos dimensionando el riesgo entonces bueno es un asunto en el que seguir trabajando y digamos que la situación de Venezuela es una situación de todas maneras en todas las condiciones si amenaza la vigilancia y amenaza las coberturas tenemos una pregunta inicialmente para el doctor Luciano él nos hablaba ahora de las lecciones aprendidas alrededor de la erradicación de las enfermedades es que tanto se está multiplicando lo aprendido dice la pregunta si logramos la erradicación de primero viruela después polio no se está multiplicando lo aprendido para lograr la erradicación de otras como sarampión este asunto de lo no aprendido es mundial aclaramos que no entendí la pregunta que como ya se erradicó la viruela se erradicó la polio entonces ¿qué se ha aprendido para eliminar otras enfermedades? ¿qué se ha pensado? sí, sí estamos en la paridad ahora como se ha pensado bueno muchas gracias Rotary tuvo pues como explicamos ya varias veces la iniciativa inicial de erradicar la polio en el mundo años 85 después entró la OMS muy bien fuerte y ha sido fundamental y los gobiernos bueno pero ahora una iniciativa de Rotary para algo más cuando se termine la erradicación del apoyo quiero contar que he participado en discusiones internacionales entre Rotary sobre este tema y hay y otra enfermedad no está no está en turno que después de la polio de la viruela y la polio vamos a erradicar la viruela perdón el sarampión o la dipteria o en fin o la hepatitis cualquiera de estas no, no inclusive hay mucho partidario está dividida la opinión entre pasar a acabar con el analfabetismo en el mundo salir de la parte de salud y pasar a educación a trabajar en que todo el mundo todas las personas del planeta sepan leer y escribir sobre todo no solo los niños sino los adultos también y hay otro sector muy grande en Rotary que es partidario de que Rotary se embarque en un programa ambiental en un programa de suministro de agua potable a todas las familias del mundo o sea que la cosa no va únicamente por el lado de las enfermedades sino que ya también el aspecto ambiental agua y educación están como un turno gracias Blanquita con relación a cada una de las enfermedades inmunoprevenibles que estamos trabajando con algunas de las vacunas del esquema ellas tienen un documento un asunto importante que ha salido desde la organización mundial o la organización panamericana entonces tenemos por ejemplo un plan control de fiebre amarilla pero específicamente en este momento aparte de trabajar con lo que tenemos de polio que ya todo lo conocemos en la mañana tenemos un trabajo intenso con compromiso de las naciones de panamericanas de la salud y es específicamente contra el sarampión la rubeola y el síndrome de rubeola congénita entonces hay un plan para eliminar el sarampión la rubeola y el síndrome de rubeola congénita creo que es importante que todos sepamos nos vamos con una idea metidita en la cabeza donde nosotros tuvimos una amenaza grande en Colombia y fue un reto para la salud pública la migración venezolana por eso yo ahora les decía que teníamos y vacunábamos a todos los migrantes porque de Venezuela llegaron casos importados de sarampión no tenemos en este momento nosotros en Antioquia casos autóctonos de sarampión de nosotros a pesar de haber tenido dos casos de sarampión importados de Venezuela en el santuario dos casos en Medellín pero que el trabajo grande que estamos haciendo tiene documentación y ustedes lo pueden buscar en las páginas del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud de la Organización Panamericana donde tenemos un compromiso grande de eliminar el sarampión la rubeola y el síndrome de rubeola congénita ya hemos avanzado bastante frente a eso y hay una certificación que la tiene Colombia de la eliminación de los casos autóctonos de sarampión esa certificación la tiene Colombia y tal vez fue en esta semana que recibimos una carta donde se felicita a los equipos de salud la compartiremos con todos donde nos el trabajo que se ha hecho el entusiasmo el interés no lo podemos bajar porque mantenemos esa certificación de la eliminación del sarampión que ya la tiene Colombia a pesar de que tengamos casos muchos casos sospechosos casos autóctonos no tenemos tenemos casos importados y con ellos se ha hecho muy buen trabajo de seguimiento a los contactos de la vigilancia epidemiológica a los estudios de campo para poder garantizar que nuestra población está protegida y vacunada contra estas tres enfermedades desde el punto de vista de la investigación esperamos próximamente invitarlos a mostrarles los resultados de los estudios de seroprevalencia que hemos adelantado acá en el Valle de la Burra y en Medellín en particular en el 2009 estudiamos la seroprevalencia de Rubeola y encontramos que el 90% de la población en el área urbana y rural tenían inmunidad protectora para Rubeola que eso indica que hay una inmunidad poblacional digamos que protege incluso cuando hubo posteriormente un caso en el 2011 de Rubeola no se propagó la enfermedad estamos estudiando vamos a estudiar sarampión dipteria tétanos parotiditis hepatitis B nuevamente entonces esperamos pues contarles un poco más acerca de estos resultados les proponemos entonces que digamos planteemos cuál es el mensaje central que que sigue para poder avanzar y sostener la erradicación de la polio por parte de cada uno de ustedes doctor Luciano perdóname quería agregar que olvidé decir que ha habido un tercer grupo que es partidario de erradicar del planeta la pobreza porque erradicando la pobreza se erradican muchos otros males si las familias tienen buenos ingresos entonces consiguen agua mandan el niño a la escuela o sea erradicando la pobreza como consecuencia se erradican otros males ha habido un sector en Rotary por ejemplo en las reuniones internacionales que defiende eso yo he estado ahí y nos han derrotado todas las veces hemos perdido las votaciones ese es uno de los principales retos la erradicación de la pobreza si la pobreza no lo hemos podido ganar inventamos una propuesta en un congreso mundial de legislación y perdimos ¿sabe quiénes votaron en contra de erradicar la pobreza? el bloque como de 40 votantes de de la India ¿cómo le parece? ¿qué piensa usted doctor Luciano? ¿cuál es como el principal paso a seguir para sostener la erradicación de la polio? ¿cuál es el qué? el principal paso a seguir ya como el mensaje central que usted quiere dejar para culminar el panel bueno queda la polio pues como hemos dicho varias veces aquí únicamente en Afganistán y en Pakistán 16 casos a la fecha en Afganistán y 72 en Pakistán eso ya está muy complicado está muy complicado porque en Pakistán que es un país con 205 millones de habitantes un país con mucha población la oposición al gobierno ha hecho una campaña de desprestigio de la vacuna y la población ha aceptado ya se ha tomado esa idea de que esa vacuna no sirve que han vacunado varias veces a todo el mundo y que sigue habiendo casos que esa vacuna no sirve y han metido cosas como que esas goticas esterilizan a las niñas no pueden tener después hijos o que esas goticas ahí van los virus del SIDA también o sea ha habido una campaña y eso y la gente ha aceptado pues ya está como metido en la población esas dudas y esas creencias sobre las vacunas entonces en Pakistán está muy muy difícil ahorita en noviembre va a haber una gran reunión del director mundial de UNICEF el doctor Tedros el director mundial de la OMS un representante también de altísimo nivel de Rotary de todas estas del CDC de Atlanta se van a reunir como hacer un un análisis muy profundo de la situación en estos dos países porque la cosa está muy complicada y hay como una tercera parte de Afganistán que está muy dominado por los talibanes y y han hecho prohibiciones con amenaza de matar a los vacunadores por ejemplo que la gente vaya a los centros de agua a vacunarse está bien dicen los talibanes pero que los vacunadores vayan casa por casa a vacunar eso no lo permiten entonces hay como una tercera parte de la población que tiene unas coberturas muy bajitas de vacunación de polio entonces eso ya está muy difícil hasta que no resolvamos ese problema en Pakistán y en Afganistán creo que no se puede hablar de de otra cosa y fondos también están escasos de fondos en los dos países entonces todas estas entidades están tratando de inyectar fondos al gobierno para para combatir este problema están van a buscar a llevar psicólogos sociales y sociólogos a esa reunión de alto nivel que va a haber ahora en noviembre como para buscar otras cosas fuera del sector salud otros mecanismos otros factores como manejarlos con sociólogos y psicólogos sociales entonces vamos a ver qué sale de eso muy bien muy bien denis bueno yo creo que estamos como como decía en una frase que encontré no puede ser a un paso entonces si ya estamos a un paso no podemos desistir a un paso entonces acá hay un acuerdo de insistir persistir resistir nunca desistir porque se ha hecho demasiado esfuerzo y han sido demasiados niños y demasiadas personas que han que se ha en las que se ha prevenido la enfermedad entonces digamos que si en este momento a pesar de las dificultades que todavía hay en Afganistán y Pakistán ¿cierto? si hicieramos sería perder demasiada en el trayecto entonces yo creo que ahí es hacer conciencia y eso realmente no es tan fácil porque todavía tenemos mucha resistencia incluso en nuestro país para notificar y desafortunadamente y la equipa digamos que debemos tener más información en eso es que están tomando también y hay un aspecto en que trabajar los grupos antivacunas y tenemos que aprender de la experiencia de Sarampión mire que la reemergencia que en este momento tenemos de Sarampión a pesar de que en este momento tenemos están los certificados como los de la circulación autóctona en nuestro país y en las Américas bueno excepto pues en Venezuela que todavía tiene una dificultad es que cuando arrancaron todas cuando desnudieron las coberturas de vacunación en Europa arrancaron los pelotes en Europa y digamos que de esa forma hicimos conciencia hay un poquito más de conciencia eso no nos puede pasar entonces yo creo que es un trabajo de todos los días insistir para insistir porque no podemos perder lo que hemos ganado yo quisiera agregar además de lo que dicen aquí mis compañeros de panel que saben muchísimo más sobre lo que es todo lo que es política de salud política de vacunación de prevención resaltar dos cosas que también tenemos que en la que tenemos que trabajar para para que la erradicación de la polio sea una realidad y para que otras enfermedades puedan entrar en el camino de la erradicación la una pues es mejorar la calidad de las vacunas que tenemos en este momento no las de la polio en la polio tenemos dos vacunas muy buenas unas con ciertas ventajas sobre la otra y viceversa pero en las otras vacunas en las otras enfermedades hay vacunas que son definitivamente insatisfactorias por ejemplo la vacuna de la varicela uno pues yo he visto muchos casos de niños con varicela y habían sido vacunados recientemente hoy nomás me llegó una foto de una niña de dos años con una con un herpeso de la varicela tremendo y había sido vacunados seis meses antes para la varicela entonces por ejemplo esa vacuna hay que mejorarla la vacuna para la toferina hay que mejorarla o reemplazarla de todo por la celular y otras vacunas hay que mejorarlas entonces más investigación en la parte de desarrollo y la otra muy importante que es un pilar fundamental para la de la erradicación es el tener buenos laboratorios de salud pública que permiten hacer la vigilancia y que permiten hacer también la investigación en cosas como por ejemplo la seroepidemiología que son los trabajos que hace la doctora Duracelli porque mientras no tengamos eso no vamos a poder hacer los los medidas de emergencia en los cercos epidemiológicos vigilar las coberturas de protección todo ese tipo de cosas es fundamental y hay que intervenir de alguna manera pues con los políticos que trabajan la cosa porque uno ve que concretamente con el laboratorio departamental de salud de Antioquia pero también con el instituto de salud uno ve que ahí no están las prioridades de los ministros y de los secretarios y estas instituciones tienen problemas por ejemplo como discontinuidad en la vinculación de personal pero no se vincula por seis meses por un año se acaba el contrato y mientras vuelven a renovar el contrato se quedan dos o tres meses con un déficit de personal tremendo y ahí se caen todas esas actividades de diagnóstico que son el apoyo básico a toda la vigilancia entonces mucho énfasis también en que desde donde podamos de que estos laboratorios de salud pública siempre estén activos con personal bien calificado con personal permanente y no contratando cada seis meses un personal nuevo que llega sin experiencia porque si no nos va a fallar una de las columnas fundamentales de todos los programas de erradicación bueno frente a la vacunación me voy a quedar en el ambiente que las vacunas que estamos utilizando no son buenas las vacunas que tenemos en el programa son vacunas seguras aprobadas científicamente la única ninguna de las vacunas protege el 100% o la inmunidad para proteger el 100% de los casos puede que hayan un 1 un 2 un 3% de las personas que se vacunan que no generan respuesta contra esa enfermedad la vacuna que tenemos en este momento con mayor grado de no generar respuesta es la vacuna de PT que protege contra la diteria tétanos y tosferina y específicamente pertusis que es la de la tosferina es donde tenemos más bajito su porcentaje de protección la vacuna de varicela que tenemos en este momento en el mercado da buena respuesta y genera hay que estudiar cada caso individual que pudo haber pasado específicamente con la niña que mencionas porque la vacuna que tenemos es la vacuna que está en el mercado la misma que se vende particularmente pero que la tenemos en el país y es una vacuna que segura que es aprobada científicamente y que genera buena respuesta o sea cuando uno habla de una vacuna que genera buena respuesta es que genera más del 97 98 99% eso frente para que nos vayamos con una idea loquita de que de pronto tenemos vacunas deficientes en el esquema de vacunación frente a los retos que tenemos para nosotros mantener esta certificación de que ya tenemos eliminada la circulación del polivirus salvaje en nuestro país en las Américas que tenemos que seguir haciendo vacunando vacunando y persiguiendo cada caso sospechoso para lograr hacer todo lo que hay que hacer de acciones individuales y colectivas con cada uno de los casos que las coberturas de vacunación no las tengamos deficientes en ningún municipio porque si nosotros no tenemos coberturas homogéneas vamos a tener una cosa que llamamos susceptibles bolsones de susceptibles bolsillos de susceptibles a donde puede llegar un polivirus y hacer ochas y panochas porque vamos a tener casos si nos descuidamos y si dejamos de vacunar y si vienen de Afganistán Pakistán brigadas turistas lo que sea podemos tener una importación del virus de polio quiero decir que aunque nosotros no tengamos casos los niños de nosotros deberán seguir recibiendo esquema de polio y refuerzos hasta cuando en todo el mundo digamos no hay casos de polio no tenemos circulación de poliovirus salvaje en todos los países del mundo la amenaza persiste y no podemos estar tranquilos hay nietos sobrinos amigos alguien tendrá niños pequeños en su familia estos niños deberán recibir unas vacunas si no quieren las del país pues ahí están las otras particulares pagarán 500 800 mil 1 millón 500 por las vacunas que son las mismas que tenemos en el programa pero la idea es vacunen tengamos carnet tengamos historia de vacunación que es lo único que nos certifica que tenemos nuestra población vacunada muy es mucha tragedia cuando nos llaman estudiantes de 28 de 25 de 30 años que están en otros países porque me están exigiendo el carnet de vacunación usted me ayuda a recuperarlo por Dios da brega pero tratemos de ahora de mantener el carnet de vacunación y niños protegidos bueno muy bien muchas gracias a los conferencistas fue muy interesante conocer más sobre la polio sobre la erradicación sobre todo el trabajo que se está haciendo alrededor de vacunación y de vigilancia la experiencia que se ha tenido a nivel mundial han sido pues muy generosos ustedes con compartir pues esos conocimientos y experiencias con nosotros disfrutamos mucho la preparación y yo creo que nosotros también como público fue muy interesante la jornada muchas gracias a ti muchas gracias estuvo muy interesante los estudios muchas gracias doctor francisco usted es sobrado usted está excelente aprendí muchas cosas por ejemplo que el doctor se casó tres veces esa aprendió tres cosas no